Vamos a encontrar con Dani Esteven Voy a intentar contenerme aunque va a ser muy difícil Mira, mira que chulo, la gente te conoce ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tío? Tenía ganas de conocerte Yo también, muchas ganas de verdad Si yo voy a hacer algo, o soy el número uno o no lo hago Uno coge las cosas y sale, ¿ok? O puerta o ventana, pero salir vas a salir Estoy enamorado de mi trabajo En una semana yo he facturado 265.000 euros Soy el rey de la desocupación porque soy el trilero mayor Yo le he recuperado casas a 455 policías, guardias civiles y mosos de escuadra Es una vergüenza que una empresa privada tenga que estar solucionando lo que podría hacer la policía simplemente con el pago de tus impuestos Yo estoy llegando a Barcelona, estoy entrando por la Diagonal y yo ya me quiero ir Da asco la ciudad, yo no puedo bajar por seguridad, ni al Raval, ni a zonas como Gracia, donde hay precio para mi cabeza ¿Llevar el Ministerio del Interior lo aceptarías, Dani? Sin cobrar un duro Te limpio España en dos días y me sobra uno En España a los que están aquí ya no les vota ni el tato a no ser que hagan un pucherazo Abres fronteras, se te llena de morenitos, permites la ocupación O sea, estos no han ganado con el voto de aquí Alberto sin ninguna duda es lo mejor que me ha pasado en la vida Yo conozco a Alberto cuando le quedan 15 días de vida Los padres de Alberto me llaman y me dicen Tenemos que hablar contigo Y me dicen, está mejorando Y el médico no lo entiende Y me dice, la única novedad en su vida eres tú ¿Te importaría pasar más tiempo con él? Y dije, del crío no me separo Te emocionas todavía Se nota Cuando tú estás con un niño de 16 años Y te dice, cuando yo me vaya, ¿vas a seguir ayudando a los niños? Te deja tocado Eclécticos Worldwide Hola, amigas y amigos de Eclécticos Worldwide Como venimos diciendo Johnny Últimamente estamos creciendo Y eso es gracias a vosotros Nos estamos acercando a 90.000 suscriptores Que esto hace un año era un sueño A pesar de no ser políticamente correctos A pesar de que vivimos en un tiempo de un pensamiento único Y de una cultura de la cancelación Nosotros seguimos nuestro camino Y buscamos el espacio de la libertad Donde gente de distintas maneras De pensar y de opinar sobre la vida Vienen aquí Hoy tenemos a uno De los referentes que siempre he tenido Últimamente En unos tiempos Donde la mentira se ha convertido en verdad Tener a un hombre de honor con nosotros Nos llena de orgullo a Johnny y a mí Bienvenido, Dani Bienvenido Vaya presentación, macho Muchísimas gracias La que te mereces Bien hallado, desde luego Perfecto Uf, yo todavía estoy emocionado He tenido la suerte y la oportunidad de poder comer juntos Y todavía estoy emocionado de haber conocido De todo lo que cuenta Y me gustaría muchísimo sacar mucho más tu lado humano De mi parte, por supuesto también es mi compañero Luis Pero conocerte más No la persona que es en las redes Yo te he conocido de otra manera Y puedo decir que me has hecho casi llorar Sí, es posible ¿Y quién es Dani Esteban? Pero no Dani que lo conoce en las redes A ver, Dani Esteban es una persona que nace hace 53 años No voy quitándome años como hacen muchos por ahí Ni me quitaré las patas de gallo Orgulloso de 53 años Orgulloso de la educación que me dieron mis padres Familia muy humilde Cinco hermanos Viviendo en Barcelona Yo soy de Barcelona Nacido en Barcelona Madre de Valladolid Padre catalán Parlo perfectamente catalán Pero soy una persona educada Si me hablas en catalán te hablo en catalán Si me hablas en castellano te hablo en castellano Se llama educación Y que nada, mis padres Haciendo un esfuerzo muy grande Me pagaron unos buenos estudios No he sido el estudiante modelo Pero era espabilado Me sacaba lo que quería cuando quería Empecé carrera universitaria acabando la selectividad La probé justito Estudié INEF porque era el mundo del deporte Que es lo que me ha mantenido fuera del lado oscuro Que todos conocemos He trabajado muchos años de noche Conociendo ese lado oscuro Tengo amigos que han acabado muy mal He tenido parejas de noche a las que sigo en contacto Y luego me metí en el mundo de la seguridad por completo Soy escolta, director de seguridad Doy cursos contra defensa personal contra cuchillo Doy cursos contra mujeres maltratadas Hago un poco de todo Y luego con 38 años me reinicié en la vida Dejé de hacer el gilis Porque lo que hacía era el gilis Como todo jovenzuelo que trabaja en la noche ¿Qué ha hecho este clic en ti de decir Vale, tengo que cambiar algo? ¿Qué ha sido? ¿Cuál ha sido la...? Pues cuando tú ves que tu camino es el equivocado Y coges una línea El equivocado Yo por ejemplo Nunca me he metido en el mundo de las drogas De los robos De cosas de estas Porque es un mundo que no... Pero al final Creo que lo he explicado pocas veces Yo tenía una empresa de cobros demorosos Eso lo sabe muy poca gente Y además Dani era cobro demorosos a mafias Traficantes A traficantes La mayoría No, no y aparte mira Del lado oscuro lo más difícil Os he prometido alguna exclusiva Y os la voy a dar Empezando por esta Porque además Yo acabé Yo acabé detenido Por acciones ilegales De las cuales No estoy orgulloso Porque aparte Cuando dicen Todo el mundo es equivocado O sea yo el primero Y aparte Yo también doy charlas motivacionales A los chavales Muchas veces me piden Y lo hago Y siempre les digo Seguir el camino bueno Porque yo tuve la suerte De poder salir del malo No es que fuera Iba directo a la perdición No, no Pero Estuve tonteando con la mala vida Y obviamente a los 38 Dije ¿Dónde vas? Y entonces me pasé de un lado al otro Entonces como dice Luis Yo monté una empresa de cobros demorosos Y para que tú hagas una idea El día que me estaba juzgando El juez, su señoría Me decía Señor Esteve ¿Usted en qué estaba pensando Cuando hace Un anuncio En un periódico Y pone Morosos BCN Que se llamaba mi empresa Especialistas En cobro En dinero B Y sin factura O sea Era el tonto de los tontos Y lo digo ahora Orgulloso porque No soy el más listo de los listos Pero tampoco soy el más tonto de los tontos O un cachondo mental Sí, porque aparte Mi abogado me decía Yo no sabía dónde meterme Y le dije Y le dije Pero yo decía Manolo Manolo que lo quiero como mi familia Porque me ha sacado de más de una Decía Pero el teléfono sonaba Si sonaba Pero ¿Quién te llamaba? Los pagos Decías pagos en dinero negro No en tarjeta Claro Entonces ¿Qué pasa? ¿Quién te llamaba? Nos especializamos en cobrarle a traficantes Entonces eso tiene mal final Porque un traficante Luis No te denuncia O paga O lo intenta Entonces Estuvimos ahí haciéndole idiota dos años Y al final dije Y al final dije Que ese no era mal camino Porque yo tenía una familia normal A la cual no quería hacer sufrir La primera detención que vino Vi a mi madre ¿Sabes? Y no me gustó ver Una familia normal Yo no soy carne de cañón Como a lo mejor tiene las gracias De ser otras personas Por la vida que le ha tocado vivir Entonces yo Que ahora Estoy agradecido Desde el principio De la familia que tengo Porque mis padres eran muy humildes Y aún así Se gastaron el dinero En buenos colegios Entonces yo ahora Mis padres los llevo a un bandeja Y los cuido Mis padres contigo Deben tener adoración contigo Y aparte mi padre Que mi padre tiene 82 años Mira por ejemplo Desgracia esta semana Mi padre está en un hospital Por un cáncer de piel Y mi madre por una infección de orina Son muy mayores Entonces No tienes derecho tío A hacer sufrir a tus padres Sin duda Pero sobre todo Y aparte yo lo digo Y eso es el mensaje Que lo que ves Es transparente y cristalino Yo por dinero No volveré a hacer sufrir A mis padres O sea de eso de que Voy a delinquir Para comprarme un Porsche Voy a No Ahora El día que le haga alguien daño A alguno de mis familiares Ores queridos Te lo hago gratis Te lo hago gratis ¿Vale? Y parecerá un accidente Y el cuerpo no aparecerá nunca Pero No tienes derecho A hacer pasar a tus padres O a la gente que quiere Por unas cosas Para tener Para comprarte un Carrera Un Panamera O para comprar No tienes derecho Entonces Doy gracias a la vida Fíjate esto que te voy a decir ahora Doy gracias a la vida Porque El dejar el lado oscuro Luego Desocupa Salió unos años más tarde No enseguida O sea yo Saliendo Saliendo Cerrando esa empresa Que solo Se ganaba mucho dinero Pero muchos problemas Pero muchos problemas ¿Vale? Iba a acabar Entonces yo dejé esa mala vida Seguí con el tema de la seguridad Y luego apareció el tema De lo de desocupa Pero luego al mismo tiempo En paralelo apareció Lo de los niños con cáncer El rescate animal Ayudar a los abuelos Y mis tres eslogans famosos Que son Los niños no se tocan Los abuelos no se tocan Y los animales no se tocan Entonces Si Para acabar Donde he acabado Tuve que pasar Por donde ha pasado Por donde pasé Perdón Bienvenido sea ¿Por qué? Porque salí a tiempo Entonces yo Cuando hablo con estos chavales Por ejemplo ahora Sobre todo En los dos últimos años Hemos entrado No sé por qué En un público mucho más joven Porque Yo Mirando mis redes Nosotros Cualquier publicación Nuestra Llega a millones de personas Pero Desde un tiempo para acá A mí me paran niños De catorce Dieciséis Diecisiete Entonces te escriben la madre Como el vídeo que te ha hecho Dani Pues felicito el cumpleaños a mi hijo Lo hago encantado Regalo camisetas Hago lo que Yo A mí me ha llamado Me vais a flipar A mí me Me ha llamado una chica Para decirme Mira Dani Que En Barcelona Para decirme Mi novio Es súper seguidor tuyo Si Nos casamos en tal fecha Y cuál Y no sé cuánto Si pudieras enviarle un mensaje Le dije No Yo me voy a presentar El día de la boda Wow Esas cosas las hago Las hago porque me gustan Porque El dar El dar tu tiempo El mayor regalo Que le puedes dar A cualquier persona Es como Vuestro compi Que estaba atendiendo Una llamada de teléfono Vuestro compi Estaba mirando Como diciendo ¿Coges el teléfono? Digo Yo hago lo que haga falta A mí no se me cae Un anillo Por atender a un cliente Sí que es verdad Que el cliente que te llama La última persona Que se espera Que le coja el teléfono Es el dueño de la empresa Porque además Lo que te explicaba yo Hola buenas tardes Y digo Hola que tal ¿Cómo estás? Y claro El que me sigue hace mucho tiempo Reconóceme Y me dice ¿Eres Dani? Y le digo Sí ¿Por qué? María María Estoy hablando con Dani Ven Y me presenta A toda la familia Por teléfono A mí me encanta eso Natural Y Me encanta Es un valor añadido Brutal Sí Esas son las cosas Esas son las diferencias Que todos dicen El coche De ser popular Y ser famoso Yo no soy famoso Yo siempre le he dicho No soporto que me digan Que soy famoso Yo no soy famoso Yo soy popular Entonces A mí Que la gente me pare por la calle Y te venga una señora mayor Y te coja de la mano Y te diga ¿Cómo ayudas a los abuelitos? Yo soy muy llorón Te lo he dicho Yo estuve dos veces A punto de morir Por peritonitis Porque yo las emociones Me las guardo Debido al chaval Alberto Tres Huevos Que eso tenemos que hablar Porque creo que es de las personas Que más te han marcado ¿Es así, Dani? La que más Un tío Con una valentía Bueno, por eso le pusiste la foto Un niño de 16 años Sí, sí Y al que llevo tatuado aquí Alberto Tres Huevos Eso es Sí, sí, sí Sí, Alberto Sin ninguna duda Es lo mejor que me ha pasado en la vida Aparte Sus padres A los que quiero Como si fueran de mi familia Alberto y Nancy Que los acabo de ver hace poco Porque Como le decía A él Yo mantengo Cuando acompaño a un niño Si se cura Sigo en contacto con él Y si el niño se va Sigo en contacto con su familia Porque el cuerpo me lo pide No por nada Porque el cuerpo me lo pide Es un lazo que tienes Que no lo rompes Y no lo puedo romper ese lazo Entonces me salen muchas familias Cada año Y eso para mí Es la maravilla de esta vida Ya te digo Ahora estoy con dos o tres niños malitos Mañana me voy a ver a Marta A Valencia Que la acaban de operar De un tema Y le voy a llevar el collar Siempre fuerte Para hacerlo de la cadena ¿Sabes la historia del collar? Era que Ahora tú me lo pones a mí Exactamente Y cuando yo me cure Tengo que ir a ver a un niño A ponérselo Exactamente Este es el collar Que lleva la fuerza de Alberto La de todos los niños Que se han ayudado Y yo te lo voy a poner No te lo puedes quitar nunca Hasta que se acabe La enfermedad Y luego Se la ponemos a otra ¿Vale? Listo Desde ahora Oficialmente Eres Marta Tres Huevos Y al final Es Es lo que Me ha hecho mejor persona Y además Dani Perdona que te interrumpa Gracias a ti Gracias a lo que hiciste Con Alberto De De estar totalmente Desahuciado Viví un año más Un año más O sea Lo que es el poder de la mente El poder de tener una ilusión Una motivación O sea Eso Le regalaste a su familia Y a él Un año de vida Y de esperanza El otro día Lo hablábamos Porque Hace unos días Estuve en Málaga Viendo a su familia Hicimos un asado Con su padre Y estábamos ahí Bebiendo un vino Y tal y cual Y aparte Había una persona invitada Que no sabía toda la historia Entonces La historia de verdad Es esa Yo conozco a Alberto Cuando le quedan 15 días de vida Alberto era un niño Muy malito Desahuciado O sea La persona que me lo presenta Metástasis Absolutamente No lo salvaba O sea Alberto iba en una silla de ruedas No tenía fuerzas Para levantarse No podía hablar Era O sea Era huesos Puros Entonces Cuando yo lo conozco Tenía una última voluntad Yo se la consigo Que era conocer A Leo Messi Y entonces Luego yo me hago amiguito de él Y entonces Sí porque él no te conocía A ti de nada Aparte Hay una foto que cuando Alberto por primera vez Se me queda mirando Me diciendo ¿Y el bicho este quién es? El que me va a llevar a conocer A Messi Y con el acento así ¿Qué pasa colega? No sé qué Nos hicimos colegas Y entonces Como estaban en Barcelona Pues yo a los padres le dije Oye vamos a comer a la pizzería de un amigo Y me lo llevé a comer Y entonces La semana que viene ¿Qué hacéis? Por preguntar Pero yo no me dejaba de acordar Que Edu Mi amigo Edu Espedro En la policía Me decía No crees vínculo Dani Que el niño se va No te va a dar tiempo Y yo decía Pero hay milagros Pero tú lo veías Y no veías el milagro Pero Nos hicimos colegas Tío Fuimos Comimos dos días Yo me compraba una camiseta Y se la compraba Yo me compraba un collar Y se lo compraba Le compraba una gorra Y se la compraba Y entonces Empezamos Y a las dos semanas Los padres de Alberto Me llaman Me dicen Tenemos que hablar contigo Y yo como un niño pequeño Digo No me van a dar La mala noticia Que se va Y sabes Como que no Que no Que no Que no Y entonces Que tenemos que hablar contigo Y digo ¿Qué pasa? Se va Y me dicen No Está mejorando Bueno Se me pone todavía La piel de galleta Y digo Entonces Y me dice Y el médico no lo entiende Y me dice La única Novedad en su vida Eres tú Así que ¿Te importaría Pasar más tiempo con él? Y dije Del crío no me saco Se paro Y le alargué la vida un año Madre Él a mí Me la Alargó toda la vida Que digo yo Antes lo que hablábamos En la comida Que no tiene que ver Pero todas las amenazas de muerte Las veces que me han intentado Y todo Que la gente me dice Dani ¿No tienes miedo? No No tengo miedo Tengo cuidado Yo voy con mi chaleco Cuando me toca Cambio por seguridad de la casa Me han intentado Me han disparado Me han atropellado Cuchillos Mil veces Unas cuantas veces Una bomba Me han puesto Por eso vivo Madrid Por seguridad Cuéntanos Cuéntanos Que era las cumbres Acabo con esto Y te cuento Y entonces le dije Si a mí me pasa algo Mañana Dios no lo quiera Yo me voy con una sonrisa Por las sonrisas Que yo les he sacado Que yo les he sacado a estos niños Porque además ellos te enseñan Mejor que nadie A cómo afrontar La muerte y la vida Luis Cuando tú estás con un niño De 16 años Y te dice Cuando yo me vaya ¿Vas a seguir ayudando A los niños? Es el cao más grande Que me han hecho a mí No en un entreno O en un sparring O en un combate Eso te deja tocado ¿Por qué? Eso es lo que te revienta Por dentro luego Y entonces Yo delante de un niño Malito Muy malito No me puedo derrumbar Soy su superhéroe Me ha traído su collar ¿Cómo voy a llorar? Pero te digo una cosa Yo salgo Llego a mi casa Y lloro como un cabrón Y eso hace Que ya no reviente Por dentro Tienes que hacerlo De alguna manera No, moriría Porque llevo dos diverticulitis La última con peritonitis aguda Dos días antes de que muriera el Alberto De hecho me hicieron firmar el papel en el hospital De que si tú sales de aquí ahora Puedes morir Dije ya Pero el que va a morir es Alberto Y voy a estar a su lado Entonces yo elegí Estar a su lado Y si a mí me pasaba algo Yo decía Bueno, al menos yo ya tengo Eso pasó 49 años Que él tiene 16 Y que se tenga Que ir él no toca Así que yo asumí Que me podía ir Por una Negligencia mía Porque en el hospital Me decían que tenía que estar Ingresado una semana Porque era la segunda Y estaba reventando por dentro Entonces yo Estuve con Alberto Y con sus padres En su lecho de muerte El niño se fue Y volví al hospital Te emocionas Todavía Se nota Cuéntanos por favor También Qué ha pasado con esta bomba Porque No, pero Pero vamos por partes Porque esto primero Es muy interesante Y luego ya tocaremos el tema Porque él también ha sido El luchador Y yo tengo Me he seguido Me he empapado He hecho los delitos Tenemos muchísimo Pero quiero todavía Conocer esa faceta Hay que empujarla Porque la gente Lo conoce de una otra manera Yo también lo he conocido De otra manera Estoy muy cansado De esta cultura De la cancelación De que a todo el mundo Que opinemos De una forma diferente Se nos llame fascistas De todo Por cortar esa palabra Que YouTube No la hace Pero gratuitamente Y sin ninguna base Absolutamente Porque si a mí me dices Dani a los 16 años Sales en una banda En la vida Pero escucha Dani Uno en su juventud Ha podido cometer Pero en tu caso No ha sido así Tú eres una persona Que te clasificas O te etiquetas O te encajonas Políticamente Como de derechas Que ser de derechas Es estar a favor De la propiedad privada De la libertad individual Y de la libertad de pensamiento Hay una cosa Que tengo que aclarar Yo por ejemplo Yo soy de derechas Muy de derechas Pero yo no voto a Vox ¿Por qué? Porque estoy en contra De los toros Y del mato animal Entonces No puedo votar a Vox Soy muy Bueno Iván se acaba de ir Soy muy amigo de Iván Conozco a Rocío Monasterio Tengo gente conocida de Vox Pero yo No puedo votar a Vox Va contra mis principios Entonces Ahora mismo Que luego Para las preguntas Que quieras políticamente No me siento representado Por ningún partido En España Por ninguno Pues Dani Ya somos dos Porque yo creo Soy de derecha Es lo único Ni soy de ultraderecha Ni soy Amo mi país Si eso significa ser facha Soy facha Si eso significa ser facha Que no lo creo Porque Creo que España Es el único país del mundo Donde por amar a tu país Te llaman facha Así es Cuando te vas a Estados Unidos Y todo el mundo está orgulloso De su bandera americana Está por todos lados La bandera Me cago en Es nuestra bandera Y yo soy catalán Barcelonés Yo soy español Primero Y luego nací en Barcelona Barcelonés Y catalán Yo tengo hermanas Hermanas Que son independentistas Pero con educación Que yo puedo debatir Con ellas de política Sin pelearme Porque ellos tienen unos ideales Pero el radicalismo Cero Son más Es que son más Fascistas Los que nos acusan De fascismo a nosotros Que nosotros Porque los verdaderos fascistas Se hacen llamar antifascistas Correcto Sí Los verdaderos fascistas Se hacen llamar antifascismo Y todo lo que sea Como en la doctrina liberal De no respetar La diferente manera De opinar O sea Yo siempre digo Que yo voy a luchar Por defender Que tú opines Algo opuesto a mí Es que eso No debe faltar No debe faltar Yo creo que la polémica Es necesaria Y el debate Y en tu caso Eres un ejemplo Todo lo contrario Un ejemplo De un hombre Que ama mucho A los animales Que haces esa labor De rescate De animales Que respetas A la gente mayor Que eso es algo sagrado Y sobre todo Esa labor Que haces con los niños Es entregar tu tiempo Que es lo más preciado Que tiempo Eso te honra Y lo que a mí Me entristece Que en estos medios De desinformación Oficiales No se sacan Esas facetas tuyas Solamente van a satanizar No les interesan No les interesan Porque como decía Nuestro amigo común Sergio Luque En España Es el país del antihéroe Y no es que yo Me quiera catalogar De héroe Porque no me gusta Porque yo creo que Los héroes de verdad Son los críos A los que yo acompaño Eso sí que son los héroes O sea A mí me han dado Una lección de realidad Mira Yo te pongo un ejemplo Muy claro Yo desde que estoy Con el tema de los niños No tengo días malos Ni en el trabajo Ni en la salud Ni en nada ¿Por qué? Porque yo cuando Egoístamente Me levanto Digo No ha contratado El del edificio De ayer Es trabajo Cabrón Hostia Ayer me hice daño Entrenando Porque nos pasamos Un poco Relativizas Todo Fíjate un ejercicio Cuando estoy Yo soy un perro Para el cardio Pero como nadie El cardio Lo hago Lo intento hacer boxeando Y cuando me pongo A hacer cardio Ahora te va a sonar Una tontería Yo aguanto muy poco Y cuando llevo Intento correr Pero soy muy perro ¿Vale? Pues tú te puedes creer Que cuando aguanto minutos Pensando por los niños Vas a hacer un minuto Por Alberto Vas a hacer un minuto Y es cuando aguanto Tío Que dices Que tienes 14 años Pues sí Aguanto por ellos Tío Porque yo pienso Y es una tontería Que te voy a decir Pero yo pienso Alberto no está aquí Para correr en la cinta Y tú sí cabrón Así que corre Y parte la cinta Nosotros tenemos La suerte De poder sufrir Entrenando ¿De qué mierda Te vas a quejar? Eso es Que tú estás aquí Que el crío Es lo que te explicaba De la niña Mira La niña La que voy a ver mañana Marta de Valencia Está en el oncológico De Valencia ¿Vale? Es la sobrina De un amigo mío Guarda Civil Que quiero como un hermano Entonces El oncológico de Valencia Por lo que sea Es un hospital Que si no eres padre directo Es muy complicado verlo Entonces como yo no soy padre Voy a entregar Estaba complicado Entonces la única manera De yo ver Conocer a Marta mañana Era que le dieran el alta Y comiendo Me estaba enviando whatsapps Marta me decía Dani Me duele muchísimo la costilla He tenido que levantar Y caminar Que lloraba del dolor Pero significaba Que mañana te voy a ver Eso no tiene precio Perdona Eso no tiene precio Con eso me quedo Claro Yo mañana Si tengo que ir Con una pata Desde Madrid a Valencia Iré Porque la niña Con cáncer Que le acaban de sacar Una costilla Se ha levantado Con el dolor del infierno Ha caminado Delante de los médicos Para que le den El alta mañana Y vea A su amiguito Dani Yo soy el nexo Entre Alberto Que es la llama Que mueve Mis acciones Y el resto Y el resto de superhéroes Que fui conociendo Durante mi vida Dani Creo entender Que Alberto Te pidió En sus últimos momentos Que siguieras Haciendo esa labor Por los niños Se lo explicaba ahora En el coche Cuando Alberto En su lecho Que empatía Que generosidad De esta persona Alberto Aparte yo siempre lo digo Yo he estado con bastantes niños De la inteligencia De Alberto Pocos Del humor De Alberto Pocos De la O sea Alberto y yo Nos mirábamos Y ya sabíamos Lo que O sea Nos hemos reído Nos han echado La bronca Las enfermeras Por reírnos de ellas Él tiraba las pastillas A tomar por culo Si no venía su colega No se las tomaba Yo le digo Voy a irte Voy a meter en la máquina De cabeza cabrón Y la enfermera Como se asustaba Y cuando la enfermera Nos riñía La madre Le decía Si no le gusta lo que oye Salga de la habitación Que son sus mejores amigos Eso fue una maravilla Compartirse con Alberto Entonces Que un niño En su lecho de muerte No tenga fuerzas Para incorporarse Y te diga Tengo que respirar Colega Cuando me vaya Vas a seguir ayudando A los niños Eso sí No es generosidad No tiene nombre Ese niño Ya sabe que se va Que le quedan horas Y antes de irse No te está pidiendo nada Te está pidiendo Que lo que Ha vivido contigo Que él interpreta Que es algo maravilloso Es con mi lectura Se lo sigas ofreciendo A otros niños Y yo en mi vida Puedo negarle eso A Alberto Ni a ningún crío Entonces Antes hablábamos De que tú vas a seguir Con tu empresa No lo sé No sé Yo te digo una cosa Yo mañana Se desocupa Se cierra Me suda la No creo que sea Me buscaré la vida Como he hecho siempre No creo que se cierre Porque al sistema Al sistema político Al sistema que tenemos No va a quitar la ocupación Nunca Pero tú imagínate Que por lo que sea Se inventan un decreto ley O alguna Para Da igual O sea Escúchame Aunque sea una quimera Mañana desocupa Yo me levanto y no está ¿Tú te crees que yo me voy a poner a llorar? Tengo más tiempo Para ir a los hospitales Cuando me falte la comida Tigo habrá un plato en mesa De mucha gente De media España me dará de comer Sí Dani Pero este lado de ayudar a los animales Y los niños Puede ser De mi ignorancia Que lo quieres hacer También una gran parte Para el otro lado oscuro Que tú ves más Para balancear un poco Dices Ok Tú haces un bien Ayudas a la gente Sí Pero hay un lado oscuro Y quieres ponerlo en otra manera Diciendo que Quiero hacer algo bien ¿Sabes lo que pasa? Voluntariamente Yo no busco un equilibrio Ni obviamente La gente que me conoce Sabe que no hay ningún tipo de blanqueamiento Porque hace Mira yo tengo un amigo Que hace 35 años Y me dice Me hace mucha gracia Dani Ahora cuando la gente te dice Que se ayuda Me decía Tú esto lo llevas haciendo toda la vida Yo tengo muy poca memoria Yo no sé si Porque se viene el Alzheimer Y lo digo en serio Yo tengo muy poca memoria Mi psicóloga me dice Que es memoria selectiva Pero yo no me acuerdo de nada Pero de nada ¿Vale? Y mi amigo Juanjo Me dice ¿Tú no te acuerdas? Hace 35 años Cuando ibas por la calle Y a alguien le pegaba a un perro O aquella vez Que le pegó el tío a la novia En medio de la gran vía Tú te bajaste del coche Te liaste a palos Y no sé qué Yo he ayudado toda mi vida Yo daba No hay cosas que no puedo explicar Pero he ayudado toda mi vida Entonces Es un Talk Que debo tener yo ahí Mi psicóloga No sabe de dónde viene Porque no lo sabe Yo voy a la psicóloga Y al psiquiatra Porque lo necesito Es una persona Voy a poner un ejemplo Yo por ejemplo Aunque el deporte Me ha salvado de la mala vida ¿Vale? Yo cuando he salido Pues no me he pagado las fiestas Como todo el mundo Pero yo por suerte He sabido decir No a una serie de cosas ¿Vale? Y he entrenado mucho Y eso me ha dado Primero salud mental Salud mental ¿Vale? Y luego pues El estado de forma Que para mi trabajo Es muy importante Estar bien físicamente Tener una apariencia Y luego saber defenderte Pero Pero Se me va Ah vale Pero yo por ejemplo Llevo 8 años y medio Sin dormir ¿Qué significa? Que necesito ayuda para dormir ¿Vale? Entonces hace 6 años Ya mi psicóloga Que me vio en la tele Hace 6 años Cuando no éramos lo que somos ahora Que es una Se ha ido ¿Vale? Mi psicóloga me estuvo viendo Una semana Y me dijo Afloja Dani Te va a dar un ictus Tío Afloja Y me dijo Me he explicado la siguiente manera Una persona tiene un episodio De estrés Tú te levantas por la mañana Y es una línea ¿Vale? Tienes un episodio de estrés Te van a atropellar Un susto Un robo Y haces así Subes arriba Y vuelves a bajar ¿Sí? Correcto Y tú me dice Tú te despiertas por la mañana Y haces Arriba Y estás 24 horas Ahí abajo Aunque estés hecho un toro Dani Tu cuerpo Te enviará señales Y a mí mi cuerpo Ya me está enviando señales Hace tiempo He perdido visión Me cuesta muchísimo dormir Tengo 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 muchas crisis De me acuerdo de cosas Y me pongo a llorar En mi casa sobre todo Pero eso es bueno Porque me equilibra todo lo otro Entonces al final Y me hablaba de hace 6 años Y cuando Hace 6 años Yo le dije Voy a estar 2 años más Han pasado esos 2 años más Y 3 más Entonces Tengo que empezar A plantearme Que es lo que digo No Por salud Hay que cuidarse Porque aparte yo ¿Cómo lo miro ahora? Fíjate Si yo no me cuido No podré acompañar a los niños Que es lo único que me preocupa Mi empresa se va al garete mañana Te digo Me reinvento Me come los huevos el gobierno Pero yo me reinvento Pero a mis niños Que no me los toque nadie Mis animales Que no me los toque nadie Y los abuelitos menos Porque entonces me pongo Las pinturas de guerra Eso a veces gusta Y a veces no gusta Por eso es Odio O amor Ahora Yo voy a venir aquí A soltarte Algo bonito Para que Intentar Embau No Embaucar no Porque eso es una realidad No está bien dicho Enamorar O conseguir Seguidores De los que Me comen los huevos Todos los haters Cogiditos de la mano Y el otro día Te lo expliqué Odio los toros Y el maldito animal Y yo subí una publicación Por la cara De un toro sufriendo Que mi asesor me dijo No subas eso Que vas a perder seguidores Porque él hace su trabajo Aconsejarme Y le dije A mí me la pela Que estas redes son mías Tío Y subí la foto De un toro Agonizando Y puse El que no le guste El que le guste Esta mierda Que me deje de seguir Ahora mismo Bueno Al momento se borraron 3000 seguidores Me escribieron Los envía a tomar En grupo Por separado Y en pareja Eres como eres Punto y final Es importante Ser auténtico Yo sé una cosa A quien no voy a traicionar Es a mi propia persona Lo siento No La vida Yo soy más callejero Que los columpios Lo hablábamos con Sergio Yo me he peleado Mil veces en la calle Mil No estoy orgulloso No lo digo como Ah mira No Fatal La gente Hay que evitar La violencia Y solo Como última medida Eso sí Lo que no hay que dejar Es pegarse Ni abusar Ni todo Pero Pero la violencia No es buena Pero a veces Es lo que te digo yo A veces Una hostia Te pone a caminar Y te hace reflexionar ¿Vale? Pero no es el camino No es el camino Pero a veces Pues bueno Es el lado Entonces En la calle Cuando te has peleado Tantas veces Aprendes A cuando peleas Y cuando te tienes Que tirar al suelo Irte a gatas Por detrás Para luego Volver a por ti Porque si mueres En esa batalla No podré volver a por ti Entonces La vida te enseña Muchas cosas Y no estoy haciendo Una Una defensa De la De la violencia Pero a veces A la persona violenta Solo le tienes que explicar Con su propia medicina Pero al mal Solo se puede vencer Con el mal Y con un poco por encima Por encima Si no Por eso hay una cosa De tu política Que me gusta mucho Tu política Como hacéis las desocupaciones Vamos a ir tocando Distintos temas Lo que tú quieras Quiero tocar también Esa etapa De luchador De King Boxing Donde tuviste 15 victorias por KO Que eso también Me apasiona Que uno de los pocos KO que tuviste Es contra uno Un gran amigo mío Y alguien que yo Ni yo queremos mucho David Quiñonero Sí señor El número uno Me hizo un KO al ligador En el segundo asalto En boxeo Es un grande A todos los niveles Y le queremos muchísimo Y le envío un saludo Desde aquí Pues seguro La primera persona Que me hizo besar la lona Aparte tengo una cosa Del castañazo Que me dio David El bucal mío Fue a la tercera silla Madre mía Era un pegador No no Aparte Yo debutaba en boxeo amateur Y me dijeron Te traemos a un chaval de Mallorca Y yo venía del kickboxing No sabes que No es la misma guardia No claro Y luego pasé al MMA profesional Y ahí es donde más Digamos destaque Pero David Me pegó un tan Trascazo Y luego me pegué También contra Jovic Sí Que querían En la final de campeonato de España De kickboxing Que lo estoy mirando así Para arriba Y mientras me decía Pero ¿Por qué te metes en...? Porque yo siempre lo explico Yo peleaba en la categoría 93 Pero yo mido un metro 79 Yo tenía que haber peleado En 81-84 Claro Tú no aceptabas el corte En la vida Me daba igual Yo me he peleado Con Rujen Lloret En MMA El 122 kilos Yo 93 Contra un campeón portugués El 115 Yo 93 Y a muchos de estos Los he dejado secos Con el golpe de izquierda Pero era un inconsciente Era un inconsciente Con muchas p***es Espero que te quiten lo bailado Y eso Además Con eso se gana respeto Respeto que eso es lo más grande Pero bueno Es una etapa pasada Que además Incluso fuiste promotor Que te implicaste también A ese nivel Yo fui el dueño De la promotora IFC en España Que fue digamos Un formato nuevo Con famoseo Yo me gastaba en un Yo traje a Melvin Mancoff A pelearse contra César Se han peleado todos los buenos En mis eventos Y aparte Era un formato de lujo A mí un evento normal Me costaba 90.000 euros ¿Quién se gasta 90.000 euros En España? Nadie Nadie Al principio me imagino Que debiste perder bastante dinero De 8 que hice Perdí en 5 Tenía inversores por suerte Que no era mi dinero Quedaron contentos con el de esto Pero cuando me di cuenta ¿Sabes lo que pasa? Como fui peleador Quise ser promotor Para decir Hostia A mí me hubiera gustado Pelear en un evento De los que yo hacía Lo hice porque Les ponía El welcome pack Una buena presentación Medios de comunicación Famoseo Ruedas de prensa Formato americano Era como Yo tengo Un problema Aunque suene Una fantasmada Yo Soy un obseso Del éxito Y del control ¿Qué significa? Si yo voy a hacer algo O soy el número uno O no lo hago El número O no lo hago Cuando consigo ser El número uno En una cosa Me voy a por otra Lo conseguí con el IFC Y lo he conseguido Con Desocupa Así que se viene Lo nuevo ¿Cómo empezó Desocupa? ¿Cómo se encendió Esa bombilla? ¿Cómo arrancó? Porque yo lo que tengo Entendido Que primero fue Junto con un compañero Que ya no está David Que no está Que no está ya con nosotros No David no está No David era solo trabajador David Tashmin Que empezaste Iba conmigo solo él Contigo siempre No 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 Así que aparte Empezasteis ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pero ¿Cómo fue? ¿Por qué? La idea La idea Porque déjame acabar Por favor Porque es una curiosidad Este es un trabajo Que no debería existir No En un país democrático Donde se defiende La propiedad privada Y es uno De los trabajos Más peligrosos Al mundo Sí Podría considerarse Conectando con su pregunta ¿Cuándo empezó? ¿Por qué empezó? Sí Esto empieza Mira cuando Es por dinero Por adrenalina No no te cuento Te cuento Yo Antes hablábamos de que Yo creo que las cosas Hay personas que se cruzan en tu vida Porque se tenían que cruzar Hay cosas que se pasan en tu vida Como Mi conexión con Alberto Eso tenía que pasar Y es de lo Más agradecido que estoy Se tenía que montar Lo desocupado Porque yo me dedicaba a la seguridad ¿Vale? Era escolta Director de seguridad Llevaba temas de seguridad Nacionales Internacionales Alguna escolta Y luego daba clases de boxeo En un club De alto standing De Barcelona Me ganaba Yo te lo digo aquí ahora Dando clases de boxeo Yo ganaba 6.000 pavos al mes Dímeme tú Como Participante del mundo Del deporte ¿Qué entrenador Ganando 6.000 pavos al mes Estando en chandal Tocándote los huevos En un gimnasio lujo Va a decir Me voy a desocupar A que me peguen dos tiros mañana Nadie El loco que tienes delante Entonces ¿Cómo pasó esto? Uno de mis alumnos En un gimnasio de pasta Pues tenían bastantes promociones Me dijo Hostia Dani Tú que eres boxeador Y tus colegas Los hemos visto a veces Me han ocupado tres pisos En una finca del Raval Y digo ¿Y? No tío Que son unos moros Porque eran menas Y sacan cuchillos Y tal Digo ya Pero escúchame Lo que me gustaría a mí Que es entrar a sacarlos a palos Es ilegal Entonces Pero Me quedé con Con la idea No Me quedé con la curiosidad De ¿Cómo se los podría sacar legalmente? Soy muy Un cuchillo Y eso lo tenía aquí Yo seguí dando mis clases de boxeo No sé qué Sí porque Perdóname Dani Fue la primera empresa Que se dedicó a eso Fuiste pionero Yo montado el sector del pionero Entonces me imagino Visionario Y también Mente de empresario Eso es Mente de empresario Y me imagino que Primero Fíjate que era Primero Más que visionario Y emprendedor O empresario Primero fui un loco Que dijo A ver ¿Cómo se puede sacar? ¿Qué tienes tú Que irte al Raval A jugar la vida Con unos marroquís Que te van a pagar Y por muchos Que tengáis Hay que hacerlo bien No sé qué Y también te lo digo una cosa Yo no nací enseñado Entonces Yo cuando me he metido en seguridad He querido ser El número uno Quería aprender a pelear Contra cuchillos O sea Siempre tengo ese tipo de obsesión ¿Vale? Hacer lo máximo Al número uno Si puedo ser el número uno Entonces yo dije Hostia ¿Cómo nos sacaría estos cojones yo? Y entonces dije Me miré el tema De la De la Seguridad Perdona De la propiedad privada Lo que era una primera vivienda Allanamiento de morada Me lo estuve mirando Y dije Dijemos claro Que en primera vivienda No se puede ocupar Es inviolable Es un allanamiento Es un allanamiento Segunda Tercera vivienda Bueno La segunda La segunda La segunda morada Tampoco Lo que pasa que En zonas como en Cataluña Están permitiendo hasta la ocupación de la primera O sea Lo que yo veo en Cataluña Eh Y no No, no Escúchame Yo te puedo asegurar Que en Cataluña Yo llevo unas 9.200 desocupaciones ¿Vale? Cero condenas Que es lo que más les digo Sí, eso queda clarísimo Pero En Cataluña Yo habré hecho Más de 100 casos De allanamiento de morada Que tenían que haber resuelto la policía Por una mala actuación policial Que Llegan allí No lo ven claro Hablan con los vecinos Ha venido poco Y comete el error el policía Decir Bueno Voy a presentar No, lo tiene que sacar Y esposaos Claro Esposaos Escrituras O contrato de alquiler No lo tienes No, no Exactamente En tu casa No pueden tener contrato de alquiler Entonces Es el desconocimiento que hay Entonces Me miré un poco La normativa de legislación Dije Como era director de seguridad El tema de la seguridad Digo Vale Zona común Una zona común Para que no lo entienda Es un edificio Él ocupa Cuando rompe una puerta ¿Vale? Si no es de nadie Está vacío En venta En alquiler Una segunda Una tercera residencia Lo que estaba vacío Lo convierte en su primera morada ¿Vale? O sea Esa va a ser la primera casa De lo ocupa Con lo cual Hay muchos ignorantes Sobre todo Yo me río mucho Porque la gente Ya habla mucho Del tema de las otras empresas ¿Vale? Que eso también lo quiero dejar claro Yo Si salieran empresas en España Que lo hicieran bien como la mía Que no me copiaran el nombre Que lo tengo registrado ¿Cuántas empresas Se llaman desocupa no sé qué Desocupa no sé cuánto? Están todas denunciadas Es como poner el corte inglés 2 El corte inglés 3 No puedes El corte inglés es una marca registrada Claro Pero crean el error Y equivocan a la gente Para confundirse con nosotros ¿Qué pasa? Cuando Cuando tú montas todo Cuando tú montas todo esto Yo no tenía los conocimientos Que tengo ahora Entonces me lo miro por encima Y digo La zona común Digamos es el rellano El ascensor Las escaleras Entonces lo que no puedes hacer el ocupa Es romper la puerta Porque yo mismo estaría cometiendo El allanamiento de morada del ocupa Pero dije Bueno El ocupa en algún momento Tiene que salir a la zona común Y Como yo Me dedico a la ocupación delictiva Que no le monto controles de acceso A familias con niño Ojo No apoyo la ocupación Ni de familias Ni de niños Pero me puedo permitir elegir Los casos que son los malos Entonces Si El ocupa sale Y yo en la puerta Cuando regresa Buenos días Buenos días Caballero No puedo entrar ¿Por qué? Porque la vivienda no es suya Si vosotros sois dos ocupas Y ponemos dos vigilantes Acabamos a tortas Si sois dos ocupas Y ponemos cuatro de los nuestros La matemática Eso es lo que te quería precisamente comentar Que siempre evitas el conflicto Porque claro Es inteligente por tu parte Absolutamente Evitar Si hay dos y dos Pues se pueden venir arriba Por muy corpulentos que sean Y puede haber tortas ¿Qué pasó con Tasmik en paz descanse? Y vamos el y yo solos A mí Luis En mi segunda desocupación Luego lo aprendes O sea A mí ahora que ya me han disparado A través de una puerta Que me han intentado A través de la puerta Me han sacado un hacha A través de una puerta Tú cuando picas a una puerta Picas de lado Nunca te pones delante Ni en la mirilla ¿Vale? Y en muchos sitios Yo ya siempre voy con chaleco ¿Vale? ¿Qué pasa? Yo el Tasmik piqué a la puerta En el Raval A ver unos dominicanos Y lo Hola ¿Qué tal? Abrieron la puerta Y lo primero Un estilete a mi estómago Yo por suerte estoy entrenado Tiré para atrás Rompí el brazo Yo te lo digo Porque también Rompí el brazo Y luego me corté la mano Como ha prescrito Pues ya lo puedo decir ¿Vale? Porque si no ese tío Me hubiera amado a mí Y llegó la policía Y los detuvo Y desocupé Pero incluso mi amigo Me decía Hostia tío Esto es peligroso No sé qué Digo Vamos haciendo ¿Vale? Y fui haciendo Entonces yo me anuncié En la vanguardia Con un cuadrito muy pequeño Porque no tenía pasta tampoco Entonces mi primer anuncio oficial De desocupa Era en la vanguardia de Barcelona Desocupa Lo que sí que es verdad Que el nombre me vino enseguida ¿Vale? Entonces para no liarmos Yo le cogí el trabajo a este chico Fui con ocho nueve tíos Amigos míos Gorilones Tomamos el acceso A la zona común Y cuando los moritos Iban bajando No los dejamos entrar Un poco de mamonía en la calle Pero los hicimos correr Tres calles Recuperé Nos pagaron Cobré Me acuerdo que cobré Nada Le di a los chicos Y yo seguí Dando mis clases de boxeo Y al tiempo este tío Habló con otros propietarios Y le dijo No, a mí el Dani me ha desocupado Entonces vino uno Oye Dani Mira que tengo cubas Entonces yo dije Yo, fíjate Y lo reconozco No monté empresa Hice tres o cuatro Y al final la quinta dije Aquí hay negocio colega Aquí hay negocio Que es cuando yo Dije Voy a hacer un anuncio pequeñito Y voy a ver si suena Pero yo no dejo lo del boxeo Que es de lo que vivo Bueno Y yo me acuerdo Y que mis alumnos lo digan Yo me acuerdo Porque yo daba once horas De boxeo al día ¿Vale? Entre Tiene un formato de crossfit Que era rollo militar Los mojaba con las mangueras Les escupía Les pisaba Pero todo el mundo Venía a mis clases Era un poco loco El sargento de hierro Pero en versión cutre Pero les molaba Total Yo me acuerdo que mis clases Esto es muy bueno Esto lo he explicado pocas veces Mientras yo daba la clases Venga a correr cabrones Arriba Sonaba el teléfono Y yo decía Desocupa dígame Yo he llegado Esto es la primera vez Que lo explico Yo he llegado a compaginar Y me acuerdo de mis alumnos Me decían A ver El profesor de boxeo Desocupa yo Las dos cosas Te querían tanto Que les daba igual Les daba igual ¿Qué pasó? Llegó un momento Que tuve que elegir Entonces Qué loco Dice Dejo una cosa segura Tranquila Donde no te juegas la vida Llegas a las nueve de la mañana Desayunas Te vas a la piscina Haces tres manoplitas Cuatro abdominales Seis mil Y el Dani No se le ocurra otra cosa Que irse a jugar la vida al Raval Ese es el Dani Bueno, pero eso es ser un visionario Y entonces lo monté Y poco a poco Monté una oficina Pequeñita Y entonces O sea, yo al principio Era el hombre de orquesta Yo atendía todas las llamadas Me reunía con todos los clientes Y hacía todas las desocupaciones Fue una locura Los dos primeros años Y luego En alguna Corrimos peligro Corrimos peligro En otra Hicimos justicia Con mi amigo Con el famoso encierro De las cinco horas Si nos tienes que contar Bueno, yo Antes de que nos cuestes Un poquito Pues Porque te tuviste que salir De Barcelona Ese bomba Que hicieron contigo Yo me imagino Que tú serás Un referente Para las feministas Y te explico por qué Y te explico por qué Porque tú eres Un protector de la mujer Eres un defensor real De la mujer Porque en uno de los casos De ocupación Que habían unos chicos Magrebís O moros Unos menas Unos menas Precisamente tenían Atada a una cama A una chica De 16 años Que presuntamente Durante horas La habían estado Sometiendo No digamos El delito ni nada Sometiéndose Y esto Y tú Te jugaste tu tipo Cuando todavía No era realmente Profesional en eso No, no, no Para nada Porque Te enfrentaste Creo que eran cuatro o seis Y vosotros solo eran dos Eran cinco Eran dos grandotes Y tres pequeñitos Y tú Por eso te digo Que me imagino Que las feministas Luego te debieron agradecer eso Cosa que te lo digo Con toda la ironía del mundo Porque ya sabemos En qué tiempo vivimos Donde solamente la gente Se cree que es A un pico Y cuando hay un avión Múltiple de estos No se manifiesta Y nadie dice nada Y tú le solucionaste Ese gran problema A esa chica Que para mí eso es Bueno Sí Lo que pasa es que yo actué ahí Yo no A ver Y esto siempre lo he explicado Porque es una cosa Que ha prescrito No estoy orgulloso De hecho No ha vuelto a suceder En mi empresa Si lo hice Fue porque No conocía Digamos Las actuaciones Donde me podía Me llevar a problemas No sabía Que iba a durar tanto O sea Yo lo hice como Dani Esteve Como hombre Como hermano Como tío Como sobrino O sea Yo he tenido Cualquier persona Que tenga una mujer En su vida Y hubiera vivido Ese episodio Y hubiera tenido Un poco de huevos Porque había que tenerlos Y un tío al lado Como mi amigo David Que tenía unos Que no le caben En el pantalón Digamos que Nosotros en ese momento Teníamos los ingredientes Para ponerle solución Y enseñarles el camino De la luz O nuestras costumbres Pero yo Cuando me acuerdo Que estábamos hablando Con de esto Y la niña gritaba Socorro Socorro No sé qué Yo empujo al primero Voy a la habitación Y estaba No estaba atada Pero estaba En braguitas Tapada con una mant Encima de un colchón En el suelo Y qué ha pasado Y la chavala No me engañó Me dijo Yo he quedado con uno ¿Vale? Y cuando he llegado al piso Eran cinco Y nos han obligado A acostarme con los cincos Toda la noche Y yo le dije ¿Quieres denunciar? Y me dijo No Dani Porque son del barrio No sé qué Le dije Seguro Yo te acompaño Llámame un taxi Y entonces Ella se fue Y nosotros nos quedamos Esa chica me imagino Que eternamente agradecida No, no, nunca más No, nunca más No, nunca más Porque no era No, o sea Fueron de las primeras actuaciones Ya te digo No, no Ni teléfono No, no, no Nunca más Pero lo suyo Lo suyo sería Hemos ayudado Hemos ayudado En otros casos Parecidos Pero ese me impactó Porque fue Llevaba dos días Desocupando Entonces Sí que es verdad Que luego con Tasmi Porque estuvimos ahí Cinco horas Que se dicen pronto Luego lo hablábamos Y Tasmi decía A ver Dani Así Como vayamos así por la vida Nos va a durar poco la empresa Pero ¿Sabes aquello De que lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas? Entonces Hicimos como Un borrón y cuenta nueva Y doy gracias al cielo O a quien sea De que nunca me había encontrado Otro episodio como ese Ahora Porque volvería a hacer lo mismo ¿Actuáis de la misma manera Con una persona Con un ocupa Y una persona Que no paga el alquiler? No, para nada El formato es otro Absolutamente De hecho Una Como tú bien dices Una es una ocupación Ocupación es una persona Que ha roto una puerta ¿Vale? Sobre todo Los que te piden dinero Exorciones y todo eso Es que vamos de otra manera Y la mediación con un inquilino Va un abogado Y un chico grandote Porque incluso cuando vas a hablar Con inquilinos Alguno se pone violento El abogado solo nunca puede ir Pero el formato es otro Absolutamente no tiene nada que ver ¿Y en precios? Si podemos hablar así Sí La mediación con inquilinos Va desde 1800 euros Más IVA para arriba Y la desocupación Va desde 2500 para arriba Dependiendo de una serie De características De cada caso Son presupuestos a medida Además en la mediación Con inquilinos Tengo oído Que no siempre Hay gente que tiene Una economía paupérrima Hay gente de mucho nivel económico Que simplemente es por Por cara dura Bueno nosotros tenemos casos De la inquiocupa De Boadilla al Monte Que debe 120.000 euros En alquileres Y regenta tres restaurantes En la zona alta de Madrid En los cuales nos presentamos A que se le cayera La cara de vergüenza Como lo hacían El cobrador de Frank Sí pero de otra manera Nosotros era incomodar Para hola buenos días Claro tú imagínate Vamos tú y yo Dos tíos fornidos Con el tema desocupa Entramos en el restaurante A preguntar por la señora Ana No no Pero con O sea además Que nosotros siempre Grabamos todas las actuaciones Precisamente porque Nos acusan de muchas cosas Que no Por eso siempre A nosotros nos han denunciado Creo que son ya 165 veces Y hemos ganado Los 165 juicios ¿Vale? No tengo ni una sola condena Y entonces Porque sacamos esas cámaras Y esas grabaciones Porque nosotros hemos ido A ver a una chica Que no sabía que estábamos grabando Y se ha abierto la cabeza Si llega la policía Y ve tres gorilas Digo por como nos llaman ellos Grandotes Tatuados Y una chica Que es una hija de su madre Con la ceja abierta Y no hay una grabación Los tres vamos trincaos Así es Entonces Antes de que llegue la policía Yo me bajo para abajo Le dije Mira gente Cuando suba A ver una chica Con la cabeza abierta ¿Qué ha pasado? Digo Mira el vídeo Me dice Vale vale Suben Y se la llevan Exposada a ella Por simulación de delito Denuncia falsa Y más Dani Que en estos tiempos No hay presunción de inocencia No ahora ya no Son tiempos de misandria De odio absoluto al hombre Absolutamente Y tú incluso a nivel personal Creo que has vivido una situación Donde una mujer Pretendía arruinar tu vida En Madrid Y pretendía fingir una falsa denuncia Y que menos mal Que tú fuiste avispado Y conseguiste grabar todo Porque si no Como mínimo Tres noches en el calabozo Aparte vino guardia civil Porque yo llamé la guardia civil Ella la quiso llamar también Y una chica que conocí Acabamos tomando algo en mi casa No sé qué Le dije Bueno no sé qué Ya te tienes que Me dice Aquí no me voy Aquí no me voy Digo Te tienes que ir Y ella dijo Ahora me voy a hacer No sé qué No se lo llegó a hacer Me dijo Yo ahora voy a decir Que te voy a llamar la guardia civil Voy a decir Que me has traído aquí a la fuerza Y le digo Escúchame Sabes que no es verdad Lo estaba grabando con mi móvil No con las cámaras de casa Porque en esa zona no tenía Y le dije Y entonces Ella llamó a la guardia civil Y yo llamé a la guardia civil Yo me salí fuera de la casa A esperar a la guardia civil Y cuando llegó la guardia civil Me dijo Hostia Dani Porque ella me conoce Toda la policía Y le digo Os explico bien con calma Y tal Está la grabación Y me dijo Vale Ahora entramos a hablar con ella La guardia civil Entró a hablar con ella ¿Qué ha pasado señorita? No me ha traído aquí Contra mi voluntad No sé qué No sé qué quería Ah muy bien señorita Usted sabe que hay una grabación Que dice lo contrario Venga detenida Si yo no tengo esa grabación Me como tres días detenido Absolutamente Esa tía pretendía Sacarme dinero O poco Acuérdate también Lo que pasó con el caso de Tyson Yo soy Yo siempre Ha sido uno de mis referentes En el deporte Sí para mí también Que se cargaron Absolutamente Su carrera deportiva Por una situación Que no se sabe si hubo Yo creo que es muy complicado Pero que una chavala Pago pena de prisión Por eso Muchos años de prisión Sí, sí Bueno Le hicieron un auténtico complot Imagínate Yo me imagino Que una chavala de 50 kilos No se sube A la habitación del hotel Voluntariamente Como ella hizo Pero bueno Ahí está ese caso Ya Ahí está caso Pues algo parecido Claro Esa tía Quería dinero Claro Quería dinero Eso te ha generado desconfianza Sí, absolutamente Absolutamente Debe ser muy complicado Ahora para ti Dani Sí Porque Sobre todo Por el tema de la seguridad Entonces cuando ya Han utilizado también A veces chicas Por redes sociales Chicas para Intentar Tenderme Trapas Es que No te lo imaginas Ya Te vuelves muy desconfiado Entonces yo soy Que ya soy muy obseso Del control ¿Sabes? En mi casa Hay muchas medidas de seguridad Además de Perros que entras Y no sales Y luego Si el día que entras En la casa Estoy yo El jacaré Y el otro Pues imagínate Lo que te pasa Entonces Yo no invito A gente a casa Si no la conozco De hace mucho tiempo Si no Voy siempre A los mismos sitios Siempre como De cara a la puerta Cuando voy a Barcelona Cambio de hotel Por seguridad Siempre llevo Siempre voy acompañado En Barcelona Con el chaleco Porque en Barcelona Los CDR Los independentistas Me pusieron una bomba Y lo reivindicaron En su página web Además Hace cuatro años Creo ya Entonces me llamó Uno de los jefes De Mossus San Andreo Me dijo Dani esto va en serio Han hecho una pintada Han puesto un artefacto Que no explotó Ten cuidado A partir de ahora Entonces Decidí Para bajar La situación de estrés Y todo Dije bueno Me voy a Madrid Una temporada Y la verdad Os digo la verdad Es lo mejor que he hecho Y en Madrid Me voy a quedar Y te digo una cosa Dani Yo soy madrileño Yo nací en Madrid Yo fui hace Creo que dos años ¿Te acuerdas? Que fui a lo del homenaje De Borjic Que fue preparor físico No, el año pasado Sí, el año pasado Sí Y me quedé alucinado Yo llevo mucho tiempo Sin volver a mi ciudad A Madrid Y este Ayuso Ha hecho Una gran ciudad Yo la adoro Ayuso la adoro Yo para mí es de Yo ahora ya no me mojo Políticamente Porque creo que los políticos Son la nueva aristocracia Y no creo en ninguno No creo en ningún partido Creo que esto es una Partitocracia Que no hay una democracia real Los mismos perros Diferentes collares Eso es, eso te lo he oído decir Y estoy totalmente de acuerdo contigo Pero hay Yo tengo referentes políticos Y uno de los referentes políticos Que yo creo que esta situación actual No sería la que es Si en vez de El otro líder Que representa a la oposición Que en mi opinión Es un manso Estuviera ella La cosa hubiera cambiado Absolutamente Se hubiera anotado en las elecciones Madrid es una ciudad Donde Te voy a poner Uno de mis sponsors Perfect Nutrition Catalán de toda la vida Se tuvo que ir de ahí Por la presión fiscal Está en Madrid Está encantado Claro Seguridad La ciudad cada vez más bonita Libertades En la época De esta pandemia Terresto domiciliario Era la única ciudad Donde no pedían El certificado Para entrar en un bar O sea Quiero decir Es un espacio de libertad Y de prosperidad Frente a Barcelona Te voy a poner un ejemplo Yo que Mantengo la central mía en Barcelona Tengo a mi familia en Barcelona Mis amigos de toda la vida Entonces yo bajo a Barcelona Tres, cuatro días al mes Y cambio de hotel Por seguridad Como te digo Yo siempre lo explico Yo estoy llegando a Barcelona Estoy entrando por la diagonal Y yo ya me quiero ir Se ha encargado mi ciudad Da asco la ciudad Y yo te hablo Yo tengo la oficina En una zona alta ¿Vale? Porque yo no puedo bajar Por seguridad Ni al Raval Ni a zonas como Gracia Donde hay precio para mi cabeza Entonces dices Tengo que venir aquí Con esta incomodidad Me quedo en Madrid Que me adoran Dani Se están cargando Una de las ciudades Más bonitas Convertido ya en la ciudad Más peligrosa de España Yo tengo Yo me llevo muy bien Con todas las policías de España La Guardia Civil Pero con la Policía Nacional La UPR Lo IP Los policías locales Mossos de Escuadra Muy buena relación Sobre todo Con los que están en la calle La Seguridad Ciudadana La ARRO Labrimo Antidisturbios Yo doy fe Porque tengo en el Megasport Muchos amigos Entre ellos Sergio Luque Muchos amigos De la Guardia Civil Policía local Policía Nacional Y a todos Cuando le he dicho Que venía Dani Esteve Es adoración Y admiración Y todos me han dicho Dicen Ojalá Nosotros pudiéramos Hacer la labor Que hace Dani Esteve Yo una de las cosas Que presumo Además de que llevo Pulseras de todos ellos Yo tengo Cientos de camisetas De todos los cuerpos Desde la De la China También de todo Me regalan O sea Se sienten orgullo Yo ya estaba entrenando Con una camiseta de la UIP Y me ha venido Esta mañana en el gimnasio Antes de venir Estaba entrenando Con la camiseta de la UIP Y me ha venido En el vestuario Y me viene Y me dice Hostia Dani Llevas nuestra camiseta Claro Que tiene un tío De la UIP Un bicharraco Y te dice Que bien te queda Y me dice Pagaría dinero Por tenerte en mi unidad A mí se me caen A mí Dani Me pasó algo parecido Venían la Guardia Real Los GRS Y la Guardia Real A mi antiguo gimnasio El Elite Fitness Club Y Y una de las cosas Que más me emocionó Es cuando me regalaron La camiseta negra De los GRS Es guapísima La tengo Me la puse Y me dijeron Que me quedaba muy bien Para mí fue un orgullo Porque son gente Que además Todos Hay que conocerlos Cada vez Con unas mentalidades Más abiertas Más preparados Más inteligentes Da gusto Tenemos una gran suerte De tener los cuerpos De seguridad que tenemos Yo una De los números Que me gusta comentar En las entrevistas Es que de las 9200 Desocupaciones Hay una cifra Que es de la que más Presumo yo Que la gente dice Guau Yo le he recuperado Casas A 455 policías Guardias civiles Y Mossos de Escuadra 455 policías Que siendo lo que son Han contratado Mis servicios Entonces claro El último En Ibiza Un GRS De metro 95 Un bicho Que me diga Me decía Que yo te tenga Que contratar A ti Cuando yo entro aquí Y salen Con mi Otro de mis lemas Que es O puerta O ventana Pero salir Vas a salir Cuando se nos ponen Chulitos Lo digo Me encanta decirlo Vas a salir Por la puerta Por la ventana Pero vas a salir Cuando te amenazan De muerte Aquí no lo saca nadie Digo que vas a ver si sale Y luego cuando salen Con las cabezas gachas Como los argelinos Cuando se hizo la magia Los que enfundaban Las katanas Visteis como salían Mirando para abajo Luego nos tienes que contar Ese caso del maestro Chan Porque es algo que a mí Se me ha puesto Cuando no lo has contado en off Se me ha puesto La piel de gallina Bueno, normal Pero hay tanto que contar Vamos, venga, sigue Y entonces, claro Que los policías Te contraten a ti Es un fallo En el estado de derecho O algo que dicen Pero si yo Tienen las manos atadas Sí, absolutamente Absolutamente Entonces, en Barcelona El mosu de la calle Está a tu favor Pero el mosu político De arriba El que tiene la Porque en Barcelona Lo que es una realidad Es que la policía Está politizada En el mayor sitio de España El policía bueno Yo tengo mosus Colegas que son Auténticos bicharracos Que se han hecho policía Para perseguir al malo Tipo Sergio El policía de toda la vida Exactamente Entonces En Cataluña Hemos llegado a un punto Donde si un policía Hace su trabajo El normal Perseguir al malo Cuando llega a comisaría ¿Qué es lo que se encuentra? La unidad de asuntos internos Que le dicen Suba para arriba Que vamos a hablar Y tú le dices ¿De qué? ¿Usted ha estado hoy En una desocupación Y ha sacado los ocupas? Sí, claro Era un delito flagrante Flagrante delito Significa que Un policía Cuando ve robar a una persona Tiene que detenerla Porque si no Si yo soy policía Y veo Que tú le estás robando Y yo no hago nada Estoy cometiendo Un delito policial Que es la desobligación Del deber de perseguir un delito Y se puede denunciar A ese policía Por esa inacción Pero la gente no lo sabe Entonces El policía Que hace su trabajo Cuando A la tercera vez Que has hecho tu trabajo bien Te piden asuntos internos Que subas para arriba A la cuarta vez Tú vas a mirar para otro lado O sea Vamos a ver Estamos hablando Que es lo opuesto A la meritocracia Y la policía Está al servicio De una ideología Exactamente De un plan Total Te pongo otro ejemplo Otro ejemplo Yo En el Como nuestras actuaciones Son siempre En ocupación delictiva Narcopisos Robos De fraude de fluido eléctrico Extorsiones Amenazas Lo que sea ¿Vale? Casi siempre Acaba a la policía Apareciendo al principio Al final lo pone en medio Por esa buena Esa buena relación Entonces Llega un momento Llega un momento En que la propia policía La propia policía Sobre todo Los Mossos de Escuadra Porque los famosos vídeos Que yo hago Agradecemos Yo les pregunto ¿De qué comisaria sois? Pues de tal Pues yo Agradecimiento Esta vida hay que ser Digo Pues damos gracias A los compañeros De la unidad De seguridad ciudadana De la Papiés Que han estado aquí hoy Y hemos reducido nosotros A unos tipos Y se nos han llevado Como la última Que hicimos Dani y yo Desocupamos en San Sebastián De los Reyes Cinco pisos de colombianos Y en el último piso Uno quiso sacar un cuchillo Y se llevó un correctivo Lo redujimos Y fíjate Parecía un niño Y esto Lo voy a contar también En primicia Porque no lo explicamos Lo reducimos Dani y yo Le quitamos un cuchillo Que llevaba Y se lo entregamos a la policía Pues por la noche Que yo dije al policía Me dice Uff Estos son Digo Pero son críos Me dicen Dani olvídate Por la noche Vinieron 15 con machetes A buscarnos San Sebastián de los Reyes Este fue después de Majadahonda Después de Majadahonda Entonces ¿Qué pasa en Barcelona? Cuando tienes actuaciones Con la policía La guardia en cualquier sitio Están agradecidos De que les En Barcelona llega un punto Que cuando hacemos actuaciones Con los musos de escuadra Los musos me dicen Dani no grabes vídeo Que no se me vea Porque luego me crujen Digo Pero ¿Por qué te van a crujir? Por salir en un vídeo contigo Digo Pero sí Interesa Interesa políticamente La ocupación Dani Absolutamente ¿Son votos? Son votos Yo tengo Mi propia teoría Absolutamente ¿Abres fronteras? O sea En España A los que están aquí Ya no les vota ni el tato A no ser que hagan un pucherazo ¿Vale? Absolutamente O sea Estos no han ganado Con el voto de aquí Ya se sabe ¿Abres fronteras? ¿Abres fronteras? Como la estás abriendo Por ahí abajo Cádiz Algeciras Se te llena de morenitos ¿Vale? Permites la ocupación Permites el empadronamiento Les das ayudas Tienen la nacionalidad Y tienes comprado Su voto De por vida Además de primera Y segunda generación Y tercera Y que me lo debata Cualquiera Pero además Simplemente No se puede debatir Porque esto ha pasado En Francia Y sobre todo en Suecia En Suecia Donde es el país Donde hay más posibilidades De Europa De que te maten Por arma blanca O sea Lo de Suecia Es un auténtico desastre Vayamos a otro Yo Cuando yo saco datos policiales Porque me lo pasa La misma policía Tú ves que los medios comunistas Vamos a denunciar Por revelación De secretos Me puedes comer En el Ministerio del Interior Le digo No Pero yo se lo digo Mira Me puedes comer los huevos ¿Vale? ¿Por qué? Uno En Cataluña En Cataluña Hay entre 10 y 11 diarias Y entre 5 y 10 apuntos diarios Para cometer un delito de robo con violencia O robo con fuerza ¿Vale? En los medios sale una vez al mes Ahora que han hecho el circo con el piquito este Y la chica que Y el otro día en Santa Coloma Subieron dos magrebís Y en Canarias también Eso no Eso no es delito Intentar Maestro Chen En una tentativa Porque cuando vas con cuatro katanas Y rajas aquí 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 Y lo quieres ensartar Y encima grabándolo Sí, grabándolo Para luego subir a tu red Bueno, como habéis visto el vídeo De Bilbao Donde ensayan el Magaléon Graban Sus comisiones delictivas Es apología del delito Apología del delito Entonces Ante esos hechos No sucede nada Yo mañana Me salen cuatro argelinos Tú imagínate En el piso Cuando hicimos la desocupación Menos mal que no se les ocurrió tocar un cuchillo Porque se lo hubieran comido Pero da igual Tú imagínate que cuando se abre esa puerta Hay guerra en vez de paz Lo que pasa que nuestro formato Intimidaba un poquito Ya sabíamos dónde íbamos ¿Vale? Y nos liamos a tortas Para defendernos de unos cuchillos Y yo por lo que sea Ante un cuchillo Dejo seco a uno Y el Dani deja seco a dos Y pam Nosotros vamos detenidos Y a nosotros nos meten la pena de prisión Sí, sí, sí No lo dudes Y lo maquillan Y lo empaquetan Con un lacito Y te dicen Entra en propiedad privada Aunque esté grabado que no Con amenazas Coacciones Agresión Banda organizada Porque son más de cinco Y tú jefe de banda 15 añitos Paquetito pa' ti Así es No, tío Con lo cual ¿Por qué vamos siempre Con cuidado Con cámaras Grabándolo todo Me invitas a entrar Otra cosa es que yo Soy el rey De la desocupación Porque soy el trilero mayor Yo no explico todos mis trucos Porque las otras empresas Que no tienen ni puta idea El otro día Una en Tarragona Van a ver a unos inquilinos Y se lían a Con extensibles A unos inquilinos Por el amor de Dios O sea No saben del oficio Tío No saben del oficio Desocupar no es fácil Han visto mis vídeos Y han dicho Ah, lo hacemos todos No Porque vosotros hacéis Dos desocupaciones al mes Y yo hago 25 a la semana Que sois unos muertos de hambre Entonces, ¿qué hacen? No saben No están preparados No tienen actuaciones Copian O se llaman tal O se llaman cual Entonces Desocupar es muy complicado Si lo haces bien Es peligroso Hay que tener conocimientos O sea Hay que Y un buen equipo De abogados Absolutamente Lo planteáis antes Imagino Todo Nosotros hacemos Briefings de todo Aparte yo te digo una cosa Yo cuando Es que Yo tengo Tengo muchas desviaciones Pero Cuando yo tengo Un operativo complicado Yo tres días antes No duermo Ya me puedo tomar Lo que tú quieras Yo no me duermo Porque estoy visualizando El plan A El plan B El plan C Si salen de una manera Si salen de otra Si aparece la policía bien Si aparece la policía mal Si no sé qué Entonces Eso hace Que tengas más opciones De éxito ¿Vale? Porque Por eso te digo yo O sea Estoy enamorado De mi trabajo Enamorado De mi trabajo Hago muchísimos casos Gratis Y Nos jugamos la vida Entonces No sé Es una cosa rara Con la ¿Han aumentado Los casos De Ocupas? Nosotros En Pan Doblamos facturación Porque Salió La eminencia Del presidente Diciendo que nadie Paga alquileres La gente Como no se podía desplazar No podía ir a ver Sus segundas residencias Y se ocuparon Muchísimas segundas residencias Y cuando la gente Volvió a salir a la calle Se encontró todo ocupado Fueron unos meses De locura Llegábamos a hacer 15 o 20 desocupaciones Visitas al día 15 o 20 al día Yo una semana normal Puedo actuar en 8, 10, 12 provincias Diferentes Yo tengo equipos Por toda España Entonces claro Como tú bien decías Luis Esto no se va a acabar Obvio que no se va a acabar A no ser que mañana Pues eso Saquen un decretazo Que sea ilegal Y yo lo pelearé Con mis abogados A mí no me vas a chapar De un día para otro Ya ha salido La patética esta De la Ione Belarra En preelecciones En campaña Para captar votos Voy a ilegalizar Desocupa Te vas a comer un mojón El de Galifarto Y ahí seguimos Qué impacto Qué impacto tuvo La lona Que pusiste Madre Qué impacto Porque sé que ahí Fue una jugada De marketing brutal Que les diste Donde más fuerte Porque a todo el mundo Yo en mi caso Tengo un pensamiento rumiante De qué le deberá Este hombre A Marruecos Qué ha pasado Y tú jugaste Es con muchas cosas Que tenemos mucha gente Metida en el inconsciente Además fíjate Que yo tengo Un grupo Que es el que nos lleva A la producción De las series Estoy muy bien asesorado Hay una persona Sobre todo Que me asesora muy bien Y dijimos Que íbamos a hacer una lona Y se contemplaban Varios escenarios De lona Y el tío fue un genio Porque Estábamos viendo Varios escenarios Y entonces Esta persona Me propone Lo de La lona Con el Pedro Sánchez Que teníamos claro Que el enemigo Tenía que ir O sea Porque Ya habíamos dejado en ridículo ¿Qué hicieron en las elecciones Municipales? Todos Si os fijáis Si no os lo recuerdo En las elecciones municipales Todos los partidos Se metieron conmigo Quisieron hacer la campaña Conmigo Como Diana Se metió conmigo Todos Todos los podemitas En el congreso Nos mencionaron Nos han mencionado Si ellos se dieran Rufián La CUP Los de no sé qué Si se dieran cuenta Que cada vez que me mencionan En el congreso Me hacen de oro No lo harían No lo harían El parlamento de Cataluña Entonces Como les dimos cera a todos Y todos los que se metieron Con nosotros Se dieron un hostión Padre Todos Se acabó Podemos Echenique a tomar La otra Adacolao Nos la cargamos Con una manifestación La manifestación De la Bonanova Donde sacamos 18.000 personas A la calle 18.000 Dicho Por una de las personas Que llevaba los drones De la Guardia Urbana Yo vi imágenes En directo 18.000 personas Una empresa privada Se cargó Adacolao Porque se perdió Por muy pocos Cientos de votos Entonces Después de eso Necesitamos un enemigo Un poco más grande Y entonces Pues dijimos Vamos a hacer ruido Tira muy alto Tira muy alto De perdidos al río Es lo que te digo yo Que valoro Lo importante son los críos Y lo otro es un trabajo Y como llevo 8 años Y estoy hasta los huevos Ya estás cansado Soy un poco Y dice Oye si me va mal Que ya me va mal Pero claro Pero inviertes 50.000 euros En un cartel Tres semanas Y recibes 13 millones de euros En impactos Saliendo durante Tres semanas En todas las televisiones Mañana, tarde, noche Todas las radios Todos los postcards Todos los periódicos Todos los buenos Todos los malos Yo tuve una erección De tres semanas Normal Ni aunque te hubieras tomado La caja de Viagra Es comparable No, no, no Incomparable Esto me trae a la pregunta Que no lo sé ¿Cuánto Dani ¿Cuánto gana El rey De desocupa Al día? Si se puede decir Sí, te lo voy a decir Yo he llegado A facturar He llegado A facturar En una semana Ahora más de un rojo Le va a dar Un ictus En una semana Yo he facturado 265.000 euros Pues no le debería De dar ni un ictus Porque eso es impuesto Que pagas Para mantenerlos A todos ellos Siempre he pagado Que no hay pan Para tanto chorizo Que además que sepas Que yo he tenido Una inspección de hacienda Y la he superado O sea que Yo ya sé que van a por mí Entonces lo hago todo Todo Yo pago El gobierno Se queda mucho dinero mío Bueno, es lo que hay No me queda otra Yo me voy a ir a Andorra No soy un youtuber No me voy a Andorra Lo asumo Porque tengo un trabajo Me gano muy bien la vida Pero también me la juego ¿Cuánto hemos llegado? Yo en una semana Te puedo facturar 265.000 euros Como el récord Para los famosos apartamentos Que nos ocupábamos en Ibiza El Hippie Market Pero luego una semana Te facturo 3.000 Porque ha ido muy mal todo Entonces A veces mucho Y otras veces Es un buen negocio Sí, es un buen negocio Pero el récord Ha sido más de 200.000 a la semana No, el récord ha sido ese 265.000 una semana 265.000 a la semana Una semana No está mal No está mal Pero te hablo de un operativo Con 40 tíos Hay que pagarlos O sea Aquí me has sacado El título del vídeo ¿Entiendes? Tenemos que poner números Pon lo que quieras Pon lo que quieras Es una realidad Es una realidad ¿Cuál ha sido el caso Que más te ha marcado O dices No me lo puedo olvidar No, hay muchos Hay muchos Claro Porque Los de los abuelos A mí me superan Yo No me preguntes por qué Pero Yo tenía un amor especial Por mi abuelita Sobre todo Mi abuelita Martina La madre de mi madre Qué casualidad Dani Mi abuela La que más he querido Martina Martina Y entonces Yo soy De una familia Bien estructurada No ha habido problemas Ni madre Una familia donde Todo el mundo Quiera todo el mundo Con hermanos Con primos Entonces mi abuela Era Y mi abuela se fue Y nos marcó mucho Vivió Muchos años 90 años creo que Se fue mi abuela Pero Yo por ejemplo Que he hecho tantos casos gratis A los abuelos Yo realmente Cuando le cojo la mano A una abuela Y le digo Te voy a ayudar La voy a ayudar No sé cómo lo voy a hacer Pero yo le juro Que le voy a recuperar Su casa Soy capaz Un compromiso absoluto Absolutamente Tío Y se lo hago Quiero a ti Además la mirada De la gente mayor De estas abuelas Yo me deshago Y luego cuando Te venía enseñando El vídeo de los abuelitos De Fuenlabrada Que sacamos gente a la calle Se los recuperé Yo el otro día estaba Yo es el vínculo que hago Yo cuando recupero Una casa Una abuelita Sigo luego en contacto Con ellos Y los voy a ver De vez en cuando ¿Qué tal estáis? ¿Os falta algo? Y me regalan una botella De vino Y es donde me hizo O sea, sale otro día Ese vínculo tío Es una maravilla Y ella Y cuando le reformamos A la señora A la señora Blanca Creo que era también Le ocuparon Un piso Y se lo destrozaron Se lo recuperamos entero Y luego le pagué La reforma de todo el piso Y se lo entregué nuevo Día de su cumpleaños Con un ramo Con 87 rosas Necesitamos más Ser humanos así De verdad Ese vídeo España iría bastante mejor Ese vídeo lo tenéis que poner Porque cuando la señora Entra en su casa Y hacemos un montaje Pero te digo una cosa Eso no es solo Gracias a Dani Para nada Porque la gente Esa gente que me para Por la calle Y que me sigue Yo la adoro ¿Por qué? Porque yo pido Muy pocas cosas Pero yo por ejemplo Cuando pido difusión Para esto La gente se vuelca Venéis que venir conmigo Vienen Entonces yo dije Escuchad una cosa No me he quedado contento Hemos recuperado El caso de la señora La casa se la han dejado Una señora pensionista Que no tenía ingresos O sea Le dejan la casa destrozada No tenía dinero para Entonces le digo Está muerta en vida Entonces yo dije Me cago en la hostia Empresas Venga Yo pinto un mueble En la primera hora En la primera hora De mi video Contactan conmigo 165 empresas De reformas Lampistas Autónomos Muebles Eso no tiene precio Hicimos un video Descargando sofás Yo puse cortinas Pintamos O sea El día que grabamos también Hay un pequeño episodio Cuando ella entra en el piso Y se pone a llorar Eso no tiene precio Eso es una locura Entonces En ese momento Yo me creo que esa señora Es mi abuelita No sé fingir esas cosas Yo no sé fingir esas cosas Qué nivel de ser humano Guau Bueno Pero tengo mis cosas también Lo que pasa Que eso Eso sí que lo tengo Y es así Entonces A mi psiquiatra Lo que le Lo que le Tu psiquiatra Te ve como un caso perdido Flip No Y aparte No hay dinero Que le apague No me cobra Mi psiquiatra Yo creo que ella Va al psiquiatra Después de hablar conmigo Porque Ella me dice Yo soy buena Dani Te lo juro que soy buena Y yo le digo Marían ¿De dónde me viene esto? De salvar el mundo ¿De dónde me viene? Y dice Dios que no lo sé Porque No has tenido problemas de la infancia Ni traumas Ni han abusado Te viene de tara De serie Pero estoy muy orgulloso De tener esta tara ¿Tú piensas que es un destino? ¿Crees ¿Crees un destino? ¿Tienes un dono por esto? Yo lo hablo con Yo por ejemplo Edu Edu Balboa Al que quiero como un hermano Que es el policía nacional Que hace años Que se disfraza De Spiderman Y acompaña a muchos niños Tú de Batman Y yo soy Batman Pero Edu es el que me mete En el tema de los niños Porque conozco a Alberto Gracias a Edu Que me dice Entonces le estoy Miel agradecido Entonces Edu siempre dice Que Que las personas como él O como yo Estamos predestinados Yo te pongo un ejemplo Hay colegas míos Que han querido venir Un día Al hospital A ver a un niño Y charracos como él Que han visto de todo Y han entrado conmigo En una habitación Han entrado Han visto a Alberto Y han tenido que salir A llorar Se han roto Claro Yo no No todo el mundo Está preparado para eso Yo entro Y digo Le doy la vuelta A esto por mis Este niño de aquí Hoy se ríe Y yo me voy a mi casa Y luego lloro Pero no delante de él Entonces cuando tú Consigues Que Marta Hoy te escriba Diciendo Me han dado el alta He tenido que caminar Y me dolía mucho Pero yo quiero verte a ti mañana Teo Hay que cortarte una pata Se te corta la pata Pero a Marta Mañana me tiene a mí en Valencia Wow Estos chicos Hay que poner las imágenes En edición Viéndoles llegar con las Harleys Vestido de Batman De Spiderman Y sobre todo Las sonrisas De esos chavales ¿Te consideras un macho alfa? ¿Macho alfa en qué sentido? En el sentido de alfa De Tú me hablas de Por ejemplo Por ejemplo En un caso de desocupa ¿Te pones el primero? ¿En la primera línea? Sí En los que voy Siempre el primero También te tengo que decir Que El 80% De las desocupaciones Ya desde hace muy tiempo Para acá La hacen mis chicos Mis chicos saben desocupar Tanto como yo Pero Desde que Hace unos años A uno de los míos Que ya llevamos dos Siempre Que hay un operativo O sea Yo simplemente voy A los operativos Más complicados Que yo creo Más peligrosos ¿Vale? O O más mediáticos Cuando había el tema de la tele ¿Vale? Porque Siempre el primero Pero Escúchame Eso dice mucho Dice mucho Pero te digo una cosa El primero El otro día Con los argelinos Pero yo estaba el primero Porque yo llevaba el chaleco Y Pero Tenía jacaré aquí Para pegar lo que hiciera falta Al otro aquí Al otro O sea Somos una familia de guerreros Piña Si cae uno Caemos todos Y te digo una cosa Y esto Y yo Los quiero como una familia O sea Yo no los trato como trabajadores Te lo puedo decir Son mi familia Porque Ellos han jugado la vida conmigo Les pago bien Pero no ganan lo que gano yo Entonces Para mí Tienen mucho mérito Ellos viven conmigo Tienen mis coches Me los llevo de vacaciones Vamos a comer Y me gasto 800 euros Porque me apetece Tienen un problema Saben que voy a estar el primero Pero Esa hermandad No la vas a ver en otro lado Entonces Hay veces en que en actuaciones Hemos coincido con la policía Y te viene la policía Y te dice Guau Yo he visto vídeos tuyos Pero lo que he visto aquí hoy Te pongo un ejemplo El otro día Dani y yo reduciendo a este tipo No sé qué Había como 10 o 15 policías Llegaron Y dijeron Ya pero es que Nosotros a lo mejor Entre 6 no podemos Digo bueno Me dice Es envidia sana Lo que acabamos de ver Pareces un cuerpo De élite especial Cómo entramos cada uno Auténticos espartanos Porque los espartanos Tenían ese tipo de preparación Que los diferenciaban Pero por nuestra propia seguridad Porque lo entrenamos Por egoísmo Aparte cuando entramos Ya te digo una cosa Yo cuando entro en un piso Con mis 5 o 6 hermanos Que los puedo llamar hermanos No miro para atrás Porque sé que tengo Tengo la espalda segura Y a ellos les pasa lo mismo O sea Para venir a hacer daño A uno de los míos Vas a tener que pasar Por encima mío Cambiando un poquito De tercio Dani ¿Qué te ha parecido Lo que le ha pasado A Roma Gallardo Que sé que te hizo También una entrevista Muy graciosa Allí en su A Roma lo quiero mucho Además Yo a mí Me ha generado mucha tristeza Son malos tiempos Para la lórica Me ha generado mucha tristeza Porque dice un refrán Que cuando veas las barbas De tu vecino cortar Pon las tuyas a remojar Hoy lo hablamos también Me parece que esa cultura De la cancelación Esas prohibiciones Esa censura Ese pensamiento único Está ganando el pulso Dani Me da esa sensación Porque Roma Con más de 2 millones De suscriptores Se lo han cepillado Se lo han cepillado Yo hablé con Roma Te digo más Hace una semana Estaba con Roma en Asturias Sí Tuve con él Que él se vistió ahí Que te quería enseñar los huevos Y todo No eso fue hace Eso fue hace muchos meses Vale, pues ese es el que vi yo Fue muy divertido Roma y yo Tenemos muchísimas cosas en común Y otras para nada Por ejemplo, políticamente Él es de una Y lo quiero Lo he conocido Hace poco No, no, no Pero me refiero que Somos amigos Para el poco tiempo Y él me ha invitado a mi casa Roma ha estado durmiendo En mi casa en Madrid Hemos rescatado animales juntos Juntos Hemos hecho Es un gran tema No, no Y aparte Es de las personas Más inteligentes Rápidas Que conozco O sea, le da la vuelta A cualquiera No te sientas delante de él Vamos, en un directo Te hace trizas Al comer Del risto Y a toda la banda Totalmente O sea, a todo el mundo Es un grande Y entonces Yo hace poco hablé con él Porque estuvimos en Asturias De bajar De desocupar el yacarello Y comimos Y nos vimos con él ahí En su pueblo En... ¿Cómo se llama su pueblo? No me acuerdo Bueno Y ahora estos días Ayer estaba viendo Un directo suyo Diciendo que cierra Porque le han cerrado Twitch Twitch, ¿vale? Y quieren Yo le deseo lo mejor Ya te lo digo Pero sí que es verdad Que primero le cerraron al vice No sé Roman Te esperamos aquí, tío Te esperamos aquí A hacer una charla Y seguimos con Eclécticos Roman no sale de Asturias Colega Vamos nosotros No pasa nada Venimos nosotros Bueno, Roman Escúchame Bueno Son buena gente Te pueden hacer algo chulo Pero Es un tío Es un tío cercano Que aparte Cuando yo lo conocí Él me decía ¿Para qué me voy? Una cosa importante Él ha ganado dinero No sé si mucho o poco o medio Pero él se puede permitir Vivir en cualquier lado Pero él vive ahí En su pueblo natal Con sus amigos Y me dice ¿Para qué me voy a alejar De lo que yo estoy viendo? Y vive Tiene una pequeña finca Ahí arriba Con sus ovejas Que hacíamos la broma De que yo me las quería comer A mí me ha gustado mucho La entrevista Yo me desconocionaba con Roma Y es una pena Que esté llegando la censura A este tipo Yo creo que Que a lo mejor El siguiente soy yo No lo sé Pero podemos caer Como fichas de dominio Cuando no pasas por el tubo Y haces tanto ruido Porque nosotros El problema es hacer ruido Hacemos mucho ruido Y llegamos a todos lados A todos lados Eso No gusta Y eso Que te voy a decir una cosa Yo veo a Roma Una persona Bastante moderada No lo veo No Y es un tío educado Y aparte Es tan inteligente Que no te tiene que faltar Al respeto Para dejarte en ridículo Es un despropósito Y eso no lo hace cualquiera Eso es Yo por ejemplo No soy tan inteligente Como es él Ni soy tan rápido Ni soy más burro Pero Roma no necesita Rebajarse Y bueno Los vídeos suyos Contra las feministas Eso es oro puro Es una maravilla Se le echará mucho de menos Porque yo A diario Ojalá Yo creo que volverá Yo creo que volverá Se tomará un respiro Ojalá Por el bien de todos Necesitamos Ese contenido se necesita En redes Dani Esteven ¿Qué teme más? ¿De qué tienes más miedo? Yo A mí me da miedo Que le pasen cosas A la gente que yo quiero Volvemos a lo mismo Solo me preocupa Lo que le pasa A los demás Mi querida Marian Hace una explicación Que es que Cuando me preguntabas Lo del alfa ahora Ella me lo mencionaba ¿Vale? Ella me dice Que la explicación De para mis personalidades Que tengo varias Una es la madraza Yo hago un círculo Imaginaos que hago un círculo Y yo estoy aquí en medio ¿Vale? Me pongo en medio Y yo Dentro de ese círculo Tengo familiares Unos sí Otros no Exnovias Porque yo no tengo pareja actual Amigos Conocidos Pero yo acabo de conocer Una persona Y por lo que quieras Mi vinculación es muy grande Y yo la cojo Y la meto en este círculo Los que están en mi círculo Yo daría la vida por ellos En cualquier momento Te acabo de conocer o no Si yo elijo meterte En ese círculo Es por algo No tiene explicación ninguna Ese círculo Es el del alfa No entres a tocar a nadie De mi manada Porque saltaré Y la vida Lo que me haga falta Es inexplicable No lo entiende Ese El Entonces muchas veces Incluso me dice Tienes que esperar A que la gente Te pida ayuda Cuando la necesita Porque a mí me llama Dani me ha pasado ¿Qué necesitas? No tío Relájate Escucha a la otra persona Dile qué ha pasado Si tienes que Porque sobre todo El otro día una amiga Por ejemplo Una amiga amiga Una amiga de Madrid Que le ayudé una vez Sin conocerla Le dejé dinero Y la ayudé Pero bueno Eso no le dio importancia Y cenando con ella Me decía No, no sé qué Mi ex novio me está amenazando Y le dije Escuchemos una cosa Le arranco la cabeza Le arranco la cabeza A tu novio Te pone la mano encima Una niña De 45 kilos No, porque Él dice que no sé Digo Le arranco la cabeza Entonces ella Me dijo No, no hace falta Entonces a eso voy O sea Todavía no te ha venido Ella me vino a explicar O sea No me vino a decir Dani por favor Puedes meterte Ella me vino a explicar He tenido este problema Yo ya Ya estaba Pinturas de guerra No, no puedes ir así Por la vida Pero me cuesta mucho Frenar eso Porque al final Tú sales perjudicado Todo eso Es un veneno Que te metes dentro Que como tú dices Con tus problemas de sueño Con los problemas físicos Que te están Somatizas todo ese estrés No puedes hacer de esponja Con todos los dedos Claro, no puedes ¿Cuál es el problema? Que sí que es verdad Que luego tú La gente Que te sigue durante Porque yo a veces Yo ahora mientras venía Estaba leyendo mensajes de gente Hola Dani Tengo este problema Y me dices Pero si no tiene nada que ver con nada Pero la gente te ve como solución a todo Eso me crea una mochila a veces Muy Y os pongo un ejemplo Y la gente es muy egoísta Te pongo un ejemplo Cuando yo hago el tema de los animales Que ahora no lo puedo hacer tanto Pero el otro día rescaté un animal Yo sobre todo pago muchas facturas De veterinarios Y cuando gestionas un tema de estos Al día siguiente Te llegan 150 mensajes iguales Entonces, tío No puedo ayudar a todo el mundo No puedo Pero hay gente Que aunque no le ayudes Si se lo expliques bien Ah, falso Hijo de... Estafador ¿En serio? Madre mía Lo que hay que oír Haz tú la décima parte De lo que yo he hecho un día Un día Pero es muy fácil Desde el sofá de tu casa Tocándote el... O el pito Poner falso ¿Qué has hecho tú? Sí, estos son los típicos Defensores del pingüino De Patagonia Que luego son incapaces De ir a sacar un perro A una perrera Ni... Eso es Dani, este perro Y le digo Perdona un momento Podéis ir cuatro Y yo te digo cómo hacerlo No, no Ves tú Ah, ves tú Tengo siete perros Una empresa Los niños Los abuelos Los animales Claro que me va a dar un pito ictus al final Claro Hay que saber frenar Y decir que no He aprendido, Luis He aprendido a decir que no Me ha costado mucho Es muy importante esto Me ha costado mucho Me ha costado mucho Dani, yo soy un fanático Siempre he tenido perros de presa Pitbull Ahora tengo un bully Porque estoy más viejo Y no son tan pendencieros ¿Cuál es el mejor perro Para tu tipo de trabajo? Malinois Pastora alemana Canecorso Ahora mira Ahora Ahora he adoptado una Malinois ¿Lo he visto? ¿Cachorro? ¿Una hembra? Una cachorrito Una hembra que es maravillosa Mordedora a tope No, no, una locura Pero por ejemplo Yo he tenido Ahora tengo el Canecorso también Que me regalaron unos amigos de Barcelona Un bicharraco Que me enamoran los perros Pero por ejemplo Todos los son rescatados Tengo un lobo checo Ragnar Enormes Enormes Ragnar Sí, sí, sí Además de los perros más letales que hay No, es una barbaridad ¿Y cómo se comporta con el resto? Un perro tan grande Increíble Increíble Es el rey de la manada El yo-yo Mi yorsai Que unos magrebis le rompieron la cadera contra el suelo Luego tengo Casilda Que un enfermo mental Se cargó a dos de sus hermanos Bañándolos en En ácido no sé qué Y así le dimos un buen mensaje Y tengo Ya te digo Una bulldog francesa Un yorsai Una perra de aguas Un people rescatado de peleas de perros El lobo El cane corso Y la Y la mali Perros presuntamente mal llamados peligrosos Que conviven todos juntos Y no hay conflicto Ahí tú lo sabes Solo el cane corso Porque no está castrado Y porque me interesa Que el cane sea En mi casa no entras con el cane Te lo digo El otro día vino Vino la diestrador Que me está diestrando A la mali Porque la mali La mali Va a ser mi protección personal Porque tengo tantas amenazas de muerte ahora Que Pero si tú ves O sea Va a ser mi protección Pero le está haciendo un poco de obediencia El otro día al cane corso Guau Chaval Y me dijo Cinco minutos Y me dice Este perro No te lo puedo hacer más Porque este perro Ojo Ojo con este perro Y el rugido Del cane El otro día Pero yo necesito Ese tipo de perros En mi casa Absolutamente Absolutamente Yo siempre Soy un gran defensor De este tipo de perros Y las perreras Aquí en Sonreus Y aquí hay infinidad de perreras Que es una gran labor En vez de ser Menos defensores Del pingüino de Patagonia Que está muy bien serlo Ir a la perrera A ayudar A adoptar Que saquen a pasear Nosotros hemos hecho Mira os pongo un ejemplo Otra cosa Yo tengo un proyecto Se llama Rescatando Que se hizo una serie Por eso estaba Roma con nosotros Que lo tuvimos que paralizar Porque no había un sponsor Y al final siempre lo pago todo yo Y al final no llego En la asociación Alberto Tres Huevos El 90% de dinero que entra es mío Lo subvenciono yo Cuando hicimos el viaje a Ucrania Que trajimos a 40 mujeres y niños Eso costó 18.000 euros Eso lo pagué yo Entonces al final Llegas hasta donde llegas Pero yo en Rescatando En 6 meses conseguí 100.000 kilos de pienso Que regalé 100.000 kilos de pienso Luego te criticas Que regalé A protectoras Y sacamos perros Y me fui a Bueno me metí en cada ferro Dani Menuda merdé Ahí metida En Ucrania Menudo rollo Ahí metido Y menuda desinformación Y la propaganda Que hay Por ambos lados Pero es algo Yo creo que Hay muchos intereses Además de Yo Sin posicionarme Mucho Fui a ayudar A la gente civil Porque no tienen La culpa De si un tío Ha provocado una cosa O no Si la ha utilizado Para una cosa O no Ni tengo las pruebas Ni el conocimiento Para posicionarme A 100% Y la vida me ha enseñado Que si eres ignorante Mejor calladito Antes que otros Que son tan atrevidos Y yo a mí me gusta Hablar de lo que conozco De lo que no conozco Intento ser prudente Entonces No tengo datos suficientes Pero sí que me parece Que aquello Se provocó Y que hay Afectados directos Que son la población civil Puede ser de un lado Que del otro ¿Sabes? Pero está el enfermo mental Ese que es el señor Putin Ese por llamarlo De alguna manera Que fíjate Se ha cepillado El de los Wagner Y se cepilla Su madre mañana Si quiere Y luego está el otro Que no sé Si es un presidente O es un payaso No sé No sé Es complicado Mejor no De eso Yo de ese tema Siempre digo Que a lo mejor Ni los malos son tan malos Ni los buenos son tan buenos Por eso te digo Porque yo creo Que todo es intereses Y sobre todo Los que salen ganando De toda esta jugada Que es una guerra económica Desde luego Desde el minuto uno ¿Qué opinas De la emigración Y qué solución Le darías tú? La tengo facilísima Mi país Es lo primero Lo que Fíjate El otro día Lo hablaba con un Con un militar Con un militar Que nos siguen muchos Y nos envían muchas camisetas Muchas camisetas del ejército Y de Madrid Hablaba con un militar Y me decía Por orden de importancia En el gimnasio O sea Hablábamos en el gimnasio Por orden de importancia Para mí Primero Es Mi país La familia Porque si tu país No está bien Se te va el garete todo Se te va la familia Se te va el trabajo Se te va todo Si tu país está mal Se va a ir todo a la mierda Que es lo que ha pasado En Venezuela Que es lo que ha pasado En Cuba Y es lo que va a pasar aquí Si no cambia la película Eso es lo que yo pienso Entonces ¿Qué pasa con la inmigración? Yo tengo un montón de amigos Te pongo un ejemplo Mi madre tenía un restaurante pequeñito Y el cocinero Es marroquí Y es como de la familia nuestra Yo tengo trabajadores Árabes De Siria Marroquís He tenido argelinos Amigos argelinos Tunecinos Uno de mis mejores amigos Es un maestro De la Haikido Tunecino Shelly Que lo quiero como un hermano Entonces He tenido Gente blanca Negra Y amarilla Trabajando en mi empresa Racista ¿Soy racista? No Soy ordenado Se ha dicho mucho por ahí El que viene a mi país A portar A sumar Y a trabajar Bienvenido sea Porque nosotros somos los primeros Que hemos ido a otros países Y entonces El que ha ido a hacer el animal A tomar Cuando tú vas a su país A joder Y cuando ellos vienen al tuyo Entonces Estoy en contra de la inmigración Ilegal Y descontrolada Donde Y ahora te voy a hablar Con datos Y con declaraciones De amigos míos Policías Que por ejemplo Están en Algeciras Están por ahí abajo Y están viendo que están entrando Miles y miles Y miles Cada semana Porque como sabéis Ya sabréis Se está poniendo En la realidad de la mesa El 10% de lo que entra Porque no interesa Porque en avión Entran muchos Y entran de forma legal En Canarias Y todo eso En los viajes de avión De madrugada En las pateras Que llegan con iPhones 14 Con el bolsillo Con dinero ¿Planca alergia? Absolutamente Te pongo un ejemplo El otro día Hablaba con un guardia civil Amigo mío Que está en Algeciras De los linces No, los linces de Melilla Que estuvieron en la valla Cuando hubo el asalto Aquel tan fuerte Y me envió Salía el casco De un guardia civil abierto Y era el de mi amigo Y los que están viviendo ahí ¿Tú cómo te defiendes De 3.000 animales Que saltan en una valla Sin armas? Sin coches? O sea Esos tíos sí que son héroes Para mí la guardia civil Entonces La inmigración ilegal Hay que O sea Estás entrando por un lado Yo te sacaba Al momento por el otro Repatriación en caliente No en caliente No en calentito Porque están Cuando Fíjate Están llegando Y te hablo de lo que me dice La guardia civil Llega uno Sin documentación A todos no les ponen la huella Porque han llegado a poner huellas Y han salido 200 antecedentes De un tío que está entrando En tu país ¿A qué está entrando En tu país Un tío que pone la huella Y salen 200 antecedentes? ¿Qué va a aportar Ese tío a tu país? Lo mejorcito Una puñalada Una violación O como mínimo Un robo Pues de estos Están entrando Miles Cada semana ¿Por qué? Porque ahí tienes los votos Entonces Cuando los paran Nombre Tal Te cambian Te dan un nombre falso O con una C Te ponen dos Entonces cuando los vuelves A identificar Vuelven a dar otro nombre Y aquí hay gente Con muchísimos antecedentes Que no están siendo identificados Y tenemos el país Lleno de inmigración Delincuentes inmigrantes Lleno Absolutamente lleno Que los hay que vienen a trabajar ¿Vale? Distingamos Y el que no Estos argelinos Que han rajado de arriba a abajo El maestro Chen Moraes No solo no fueron entrados en prisión Sino que siguen en Barcelona Se fueron unos días A Francia Pero ya han vuelto Porque a mí los del barrio Ya me han dicho Que los están viendo Por la zona de Pueblo Nuevo Ahora Ya los tenemos ubicados Estos tíos tienen que estar fuera de España Me da igual Que los saques en un avión Remando o a nada Fuera de mi país Porque han intentado matar A un hombre de 67 años Inexplicable que estén en la calle El que venga a trabajar Bienvenido Se les arreglan los papeles Se les arreglan los papeles Ayudas Las que toquen Pero no más que a los nuestros No más que a mi abuelito O que a tu abuelito No Lo siento Pero no Si te ofrecieran Un ministerio del interior En una supuesta coalición de derechas Que a día de hoy Con este gobierno Frankenstein Y con la artillería De los medios de desinformación A su favor Es muy complicado Creo que va a haber nuevas elecciones Creo que tú te posiciones ahí ¿No? Ojalá Ojalá que haya nuevas elecciones Pero te digo una cosa Cuando se pretenden cambiar las cosas Haciendo las cosas igual de siempre No se consiguen cambiar las cosas Para cambiar las cosas Hay que hacer las cosas De forma diferente Y de forma correcta Sin ese enfrentamiento que ha habido Y sobre todo Con un líder que tenga tirón ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, absolutamente Y si en ese supuesto caso Te ofrecieran Llevar el ministerio del interior ¿Lo aceptarías, Dani? El ministerio del interior No un cargo político Que sé que no te gusta Sin cobrar un duro Fíjate A lo Donald Trump Y te limpio España En dos días Y me sobra uno ¿Y por qué? Lo primero que haría Es subir Subir el sueldo Y equiparar a toda la policía de España Y ponerles 4.000 euros al mes A cada policía Guardia Civil O su escuadra Se acaba la corrupción Y se acaba todo Y se limpia el país Ya te digo En un día lo limpiamos Sí Quiero decir En ciertos casos En ciertos casos Tú sabes que el gasto que hay El gasto que tenemos Es de más de 300.000 millones de euros En gasto público Políticos Asesores Funcionarios Pensiones Amiguitas Que lo pagan ¿Cuántos asesores tiene El sinvergüenza este? Que lo pagamos Solo 17 millones de ciudadanos Quiero decir Eso es un Un gran Contrasentido Para que perdure un país Pero de los pocos funcionarios Que se les debería subir el sueldo Quitando el 25% El 25% De los chupópteros que tenemos Le ponemos 4.000 euros A todos los guardias civiles Amén Policías nacionales Policías municipales Les equipo con los mejores coches Con armas A mí un tío me saca un cuchillo Un cuchillo a un policía El primer tiro El primer tiro El primer tiro De cintura para arriba Lo has dicho claro Y en vez de que cuando acabe el turno Llegue a comisaría Y le digan Asuntos internos Que quiero hablar contigo Te le digan Vete para allá Que te van a poner la medalla Y se acaba la historia Hombre Pero también Hay que tener Tener cuidado con una cosa Dani Y te la voy a explicar En la Universidad de Stanford Hace ya muchos años Hicieron un estadio Un estudio Que sacaron la conclusión Que es el comportamiento lucifer Que pusieron a un grupo De universitarios En un estudio De psicología social A unos haciendo de carceleros Y a otros haciendo de presos En ese estudio Se demostró Buscaron poblaciones En principio normales Y llegó un momento Que a esa población Que les hacían Les ponían una porra Que les hacían hacer De carceleros Y todo Se les subió tanto esto Que empezaron a cometer Todo tipo de locuras Estudio lucifer O comportamiento lucifer Que eso indica Que también Muchas veces Cuando a una persona Se le da más poder O de repente un poder Si una preparación Esto Llega una cosa en la cabeza Que se cometieron Verdaderas atrocidades Que dejaron marcado Tanto a unos Como a otros Sí, pero el tema controlado Tampoco te digo Que mañana Le demos un cargador Extra a cada uno Y que le digamos Tienes que gastar El cargador Cada semana No Pero lo que no puede ser Es la indefensión Luis, si estarás de acuerdo Es que Estos episodios Que estamos viendo Ahora cada día En la tele Donde policías Son agredidos Día sí, día también Y muchos de ellos Por desgracia No tienen la preparación Siquiera Para reducir a una persona Ahí es a lo que vamos Preparación Yo te pagaré Cuatro mil euros Pero yo Te voy a Te voy a hacer Te voy a obligar A hacer defensa personal Todas las semanas Dos horas al día Y te voy a enseñar A usar la extensible Tú no puedes sacar Una extensible Y darle en el culito Como si fuera Ahí es donde quería Llegar yo también A ti te sacan un cuchillo El policía No puede ser nunca Proporcional Al ataque que está sufriendo A mí me quieres pinchar Con la extensible De oreja Para arriba Claro ¿Qué es eso? La policía No Es el principio de autoridad Y si no hay respeto Claro Entonces dinero Preparación Equiparación Y sobre todo Proporcionalidad Pero proporcionalidad Siempre un poquito Por arriba El policía Nunca tiene que estar Ni igual Ni por debajo O estás por encima O no estés La contundencia necesaria Y un ejemplo de ello Es nuestro común amigo Sergio Luque Preparación absoluta Absolutamente El super policía Para mí Dani ¿Qué opinas de Bukele? Héroe nacional Héroe nacional Porque creo que Que es una persona Que ha conseguido Salvar un país Que estaba perdido Mucho más que España Por ejemplo Porque ahí Cuanta gente se mataba a diario Es una barbaridad Entonces me hace mucha gracia Que le estén acusando En otros países De que si se está pasando No sé cómo le llaman No sé los ¿Cómo se llama? Sí, los de los derechos humanos Derechos humanos ¿Derechos humanos de quién? A ver ¿Derechos humanos De los desechos esos? Hemos visto las fotos De cuando salen en fila Haciendo el trenecito La cara La pinta que tienen Todos esos A cuánta gente Me parece maravilloso Lo que le hace O sea Te portas mal No comes pollo Ni comes arroz Siguen más En la calle Tus colegas Te portas mal A ti todavía Hace cuántos días Que no se comete Un asesor En ese país Muchísimo Ahora es el país Más seguro De toda Latinoamérica Cuando era Como tú bien has dicho El país más inseguro Vale Y sobre todo Lo que ha sido también Revolucionario Dani Es que A esa lacra De fiscales De políticos corruptos De ayuntamientos Y todo Se los ha ventilado Se los ha ventilado Y Honduras ahora Está copiando El mismo sistema Y dice Vale Está funcionando Porque es un sistema Que funciona Pero es lo que dice Luis La corrupción está arriba Cuando empiezas A coger sobres A soltar gente A meter A la A la delsi En tu país Con maletas Con farlopa Con billetes O con lo que quieras Al que hace ruido Al que tienes No aceptas las pruebas Se pierden Prescriben No No Que mierda es esto Pues obvio Que salga un tipo Como Bukele Y que todo el mundo Con un poco de raciocinio Le siga O diga Bueno claro Es que el modelo a seguir Es este No el otro Es que es normal Derechos humanos De qué A ti te gusta Cuando te llaman El Bukele español Me encanta Tengo otra elección Me encanta ¿Qué has aprendido Todos estos años Trabajando como desocupa? ¿Qué ha sido la parte Que dices No sé ¿Qué te ha marcado más? ¿Qué has aprendido En tu ser humano más? No Yo lo que he aprendido Bueno Realmente Lo que Aprender Bueno No es que haya aprendido Nada de lo que he visto Porque Aprendido o desaprendido La lectura que yo hago Es que Que es una vergüenza Que una empresa privada Tenga que estar solucionando Lo que podría hacer la policía Simplemente con el pago De tus impuestos O sea que Aunque yo haya hecho Muchos casos gratis A mí me da rabia Que la gente tenga que pagar Un dinero ¿Vale? Aunque les haga descuentos Aunque les ayude Por el final Yo siempre lo he dicho Que yo Soy una empresa privada Que cobro Una minuta ¿Vale? Con una necesidad del mercado Exactamente Entonces Ese servicio Lo tenía que cubrir La policía Si tuviéramos Unas leyes Que les facultaran Actuar en nuestras situaciones Como bien dijo Sergio Entonces Claro La policía de verdad Te dice Me gustaría hacer Lo que hace Dani Porque es que Me he hecho policía Para eso Lo que no puede ser Es que Te dejen perseguir Unas cosas sí Y las otras no Por intereses de ellos Y ojo No por intereses ocultos Por intereses que están Encima de la mesa Entonces Es la única cosa Que dices Es una pena Al final Y luego también Te digo otra cosa En Y esa es una realidad De cada 10 pisos Que yo desocupo Porque yo desocupo Mafias 8 vuelven a ocupar Se van a otro lado Pero una persona Que te ha ocupado un piso Y te pide 5.000 euros Para irse Si alguna vez Ha conseguido ese dinero Que yo estoy en contra De pagar al Ocupa Estoy muy en contra De pagar el dinero Porque si yo te veo En un piso Y tú me dices Que para irte Quieres 2.000 euros Y yo te los doy Y le digo a la propiedad Que es una salida fácil Tú mañana Lo primero que haces Es irte a ocupar otro Para sacar a 2.000 más Y 2.000 más Yo me he encontrado Mafias en Barcelona Que la misma semana Tenían ocupados 11 pisos 11 pisos Es una línea de negocio Ilegal Que permite El Ayuntamiento de Barcelona Lo fomenta Les asesora Y les ayuda En el barrio de Gracia El barrio de Gracia Es el barrio Ocupa por Antonomasia En Barcelona ¿Vale? Es el barrio Está ocupado El 33% del barrio Son cientos de pisos Ocupados Por no decir miles ¿Vale? Ada Colau Les paga talleres Para la ocupación Hay carteles Verdes Que yo tengo una foto Donde pone Martes y jueves De 7 a 8 Cursos sobre ocupación No pagues alquiler Bien Y te enseñamos a ocupar Con el sello De un colectivo Subvencionado Por el Ayuntamiento de Barcelona Eso es apología Del delito Eso es como si yo Mañana Empapelo El barrio de Lavapiés Poniendo cursos De cómo atracar Una gasolinera Martes y jueves De 8 a 9 En la primera clase Te regalamos el pasamontañas Es lo mismo Te estoy enseñando A delinquir Eso vale Yo he sacado ocupas En Madrid Y me los he encontrado En Barcelona Y digo Pero yo a ti te conozco Increíble Ah, sí, ¿te acuerdas Que estábamos en el puente? Y digo ¿Qué hacéis aquí? Y me dicen Buah, tío Aquí nos ayudan Es el paraíso de la Ocupa Es que es así Y tú además En alguna de tus entrevistas Dices que no lo promueves Que no te parece bien Pero ya que ocupan algo Que vayan a ocupar Pisos de bancos De fondos buitre Que toquen a los poderosos Porque, escucha Esta gente está en contra De la propiedad privada Pero no de la suya Porque cuando todos estos políticos De esta tendencia política Les entran en su lado Ellos lo solucionan rápido Porque no se oyen muchos casos De pisos y casas ocupadas De toda esta gente No Y aparte lo solucionan entre ellos O te activan a la policía En un caso Que a una persona privada No la van a ayudar O sea, ellos están en contra De la propiedad privada Siempre y cuando No sea lo suyo Claro Mira, perdona A mí me han Por discrecionalidad No voy a decir quién es Porque no lo haría Pero Un actor, director De cine Famoso de este país Más de izquierdas Que el Che Guevara Que nos ha puesto a parir Hace poco hicieron una inversión Y le ocuparon Un edificio en la Gran Vía ¿Y nos llamó? Yo ya sé quién es Pero no Nos llamó No digamos nada No digamos el nombre Nos llamó A través de su mano derecha Porque claro Él no se va a rebajar Hola Daniel ¿Qué tal? Digo Hola ¿Quién eres? Soy tal Mira Te llamo de parte ¿Qué le ha pasado esto? Y tal Y entonces Nos gustaría saber Si de alguna manera De que no salga su nombre Y digo Mira Por la ley de protección de datos Nunca sacaría su nombre Aunque me cayera como Porque te voy a hacer una cosa A mí Aunque me tachen De lo que me tachen Cuando alguien viene A sentarse aquí Que tiene un problema De lo último que le pregunto Es a quién vota Porque me Suda tres huevos Yo ayudo a las personas Que tienen un problema Ay vale Vale Bueno es que teníamos miedo Digo Pero que sepas Que no voy a coger el caso Y que se busque la vida Bien dicho Tomad por Claro Cuando os pasa así Cuando no somos nada Claro No Pues no No funciona así Me puedo permitir el lujo De decirte A ti sí Y a ti no Y es lo que hago Ahora Yo no te pregunto Fue ella que me dijo Tal cual No sé Que no hubiera preguntado Si esa tía hubiera sido Un poco lista Me dice Nos han ocupado Un edificio aquí Tal cual Se hubiera hecho la contratación Y yo no hubiera sabido nunca De quién es Pero tú me dices De quién es Ah que lo desocupe él Con sus huevos Me lo puedo permitir Es mi empresa Es algo que me da la gana Nos queda poco tiempo Y te vamos a hacer Muchas más preguntas rápidas Y tenemos que Por no perder El avión No puedo estar aquí Tenemos también Preguntas de Instagram Porque hoy Hemos subido una historia En Instagram Y muchísima gente Te ha hecho Un montón de preguntas ¿Te arrepientes de algo? ¿En mi trabajo? ¿Te refieres? De todo De Dany Stier Si quieres hablar de trabajo Hablamos sobre trabajo Es que como Al trabajo No le doy la importancia Me arrepiento Me arrepiento No Te voy a decir que no No porque Lo que he hecho mal en la vida Que he hecho cosas mal Me han servido Para luego hacer el bien Que es con lo que me quedo No me hubiera gustado Que hubiera sido al revés Que hubiera empezado bien Y que hubiera acabado mal Con lo cual Yo creo que todo lo bueno Que Todo lo malo que he pasado Que malo tampoco ha habido Me ha servido Para acabar Teniendo una vida Una vida buena Así que no ¿Te gustaría tener hijos? Sí Me encantan los niños Si mañana alguien te plantea En una velada de Ibai Queremos ver a Dani y Steve Esteban Que en la lucha Con Sergio Luque ¿Aceptarías? Sí Yo con Sergio Encantado Puede ser otra persona Si alguien mañana Te lo plantea Si me pagan mucho dinero Solo si me pagan mucho dinero Porque lo donaré Contra el cáncer infantil Si no, no Pues Ibai Ya la tienes Mira Ha dicho sí Aparte de transferencia directa A la asociación Alberto Tres Huevos Que lucha contra el cáncer Y me encierro con Tyson Wow Tyson es peligroso todavía Igual Aunque luego me entierren a mí Se quedará mi legado Te va a la marcha Una película Dani Una película que te haya marcado Rocky Tío Rocky Rocky Un personaje histórico Alfonso el Batallador Que murió un 7 de septiembre Y hoy es 8 No tío San Daniel Que dice que lo tiraron a los leones Y no se lo comieron De lo malo que era Si que debía ser malo Ahí tiene que venir algo mío ¿Qué opinas de la película Sound of Freedom? Si la has visto Yo lo vi ¿Sounds of? Sound of Freedom El sonido del nivel de la libertad Dime de qué va la película Es la película esta Que ha promocionado Mel Gibson Y el actor que hizo De Jesucristo Que habla sobre No la he visto No la he visto Es una auténtica pasada Ah pues la verdad No la he visto Que Bukele precisamente La ha promocionado Bueno sí Hace años Es que no voy al cine Claro sí No tengo tiempo Pero no está en el cine Tienes que mirarlo Por algún lado No pues ya la buscaré Está baneado por todos lados No la he visto Está censurada Pero bueno Tiene que llegar aquí también En Estados Unidos Que sepáis que ha sido Récord de taquillas Y claro es una película Y vale el tema de la película Sí bueno Es un cuerpo de operaciones especiales Que van rescatando niños Que están utilizados Para el tráfico De esclavos Y es basado Es hechos reales Yo lo vi Y dos horas Quedándome Con una ansiedad Increíble Porque tengo una hija Algo y no trabajaba Yo parecía que estaba trabajando Y la chica que iba conmigo Y me decía Relájate No Ya no sabes dejar de hacerlo Entonces Siempre vas mirando O sea Te pongo un ejemplo Yo cuando entro a un restaurante Me siento Yo voy a Vamos a comer los tres Yo me siento Y lo primero que hago Es empezar a mirar A todas las mesas Todas las mesas Hasta que no tengo controladas Todas las mesas Yo no estoy por vosotros Y siempre de cara a la puerta Siempre Absolutamente Y depende de lo que vea Yo me he levantado de restaurantes Soy muy mariático para eso ¿Evitas el conflicto Si es posible Como un buen samurái? Sí Lo evito También te digo Si el conflicto empieza Moriremos en la batalla Ponémoslo de otra manera Un día de mañana Puede ser con tu familiar Hace de ocupa ¿Cómo, cómo? Puede ser un ocupa No pienso que te va a pasar Porque por la buena persona Nunca se sabe Nunca se sabe Nunca se sabe ¿Qué comportamiento tendrías Enfrente de Tu familiar Que hace ocupa Tú eres el de ocupa Que yo me encuentro Un familiar mío ocupando Sí Yo obviamente Lo sacaría de ahí Le pondría yo Un pago de alquiler o algo Lo sacaría de ahí A no ser Primero Sobre todo Si fuera una persona Si fuera una entidad bancaria Le daría Si es de mi familia Lo sacaría Mi familia Desde luego no voy a permitir Que nadie ocupe Eres una buena persona No tenía No pensaba Pero era una pregunta No puedo Una última pregunta Que vale también para ti ¿Qué no se puede comprar Con el dinero? Quitamos el tiempo La sonrisa de un niño Yo pienso Amén Amén Porque además Eso es Un auténtico Un auténtico ejemplo De sinceridad Porque En los niños No fingen Y más En las situaciones Que están De tanto sufrimiento Y tanto dolor Esa sonrisa Es lo más Generoso Y espontáneo Que hay Y en el caso Al que yo me refiero La sonrisa De un niño Malito O la sonrisa De un niño Que se va Y vosotros Y vosotros Que tenéis 53 Y 54 años El cuerpo Yo pienso Que puedes tener Todo el dinero del mundo Un cuerpo Un buen cuerpo Con músculo Cuidado Esto nunca lo puedes comprar Hay que currárselo Hay que currárselo Yo pienso Que esto es algo Que no se puede comprar Lo que pasa es que Pero no se puede comprar Te gusta mucho chuletones Te gusta mucho la ternera Yo sí A mí me gusta mucho la cara Dicen que ahora el Bill Gates Ha inventado un mosquito Para generar alergias A la ternera Espero que no nos piquen Porque a mí me encanta Vale, ahora empiezo Con la pregunta de Instagram Venga ¿Qué opinas De Alvise Pérez? Alvise Pérez Alvise Pérez Alvise Pérez Es un Un amigo Que tengo en Madrid Creo que es un tío Con muchos Que está sacando Mucha verdad Mucha corrupción Que no se casa con nadie Y que está siendo Una persona muy incómoda Para el gobierno Al cual Yo Conozco Como con él A veces Tomamos a veces cosas Y le deseo Que le vaya todo muy bien Porque Tiene un Muy, muy gordo Se mete Se mete en unas guerras Muy Totalmente de acuerdo ¿Cuántas veces Haces amor A la semana? Depende Depende de mi compañera De esa semana Pueden ser Veinte Pueden ser cero Miramos que tenemos Un montón de ¿Cuánto dinero Tienes ahorrado En tu cuenta? Esa es la pregunta De Movistar Plus Por lo menos Podrías ser un poco Más original ¿Cuánto dinero Tienes ahorrado En tu cuenta? El suficiente Para aguantar unos años Correcto Es de mal gusto Ese tipo de preguntas No pasa nada Es Instagram ¿Qué quieres? Sí, claro Dame un poco Miramos otro ¿Te sientes apoyado Por las autoridades? ¿Fuerza Que eres un peligro Para el gobierno? Buena pregunta Pau Buena pregunta Absolutamente Creo que Ellos se piensan Que soy Más peligroso De lo que soy Realmente ¿Por qué crees Que ellos No te consideran Un aliado? Ya que A ver Los cuerpos Fuerza Tienes una especie De colchón detrás Porque yo siempre He pensado Que ir contra La maquinaria De los gobiernos Del sistema De los grandes Yo soy un poco Yo soy En eso soy un poco Inconsciente ¿Tienes un as en la manga? ¿Tienes algo? No Vale No Pues entonces Soy un suicidio Un kamikaze Yo no Yo por ejemplo Albise Que lo acabamos de mencionar Otro kamikaze Sí Pero yo creo que Albise Tiene las cosas muchas más Pero su guerra Es otra guerra No es la mía Defendemos muchas cosas Parecidas O sea Muchas cosas en común Pero él está a un nivel De destapar Todos los sucios Y al final Yo soy una empresa privada Y tengo que dar De comer a mis chicos Y ellos tienen facturas Que pagar Entonces Mi guerra No es la guerra De otra gente Pero sí que estamos En la misma dirección Entonces Yo estoy en contra Del gobierno que hay Absolutamente Porque solo quieren Enriquecerse ellos Y están hundiendo España Que es nuestro país Entonces Están hundiendo a los autónomos Están hundiendo Están hundiendo a todo Dios Salen unos y salen los otros Y hacen lo mismo Porque con Rajoy pasó lo mismo Entonces No sé si hay que Que cada uno ya Vea esto como Como pura supervivencia Que cada uno se centre En que no le falte de nada A su familia A su gente querida Porque es que al final Acabará Tiene mal final Esto tiene mal final Esto tiene mal final ¿Te han intentado comprar? No ¿Nunca? Nunca No Podrían haberme hecho Una buena oferta Me lo hubiera pensado ¿Tendrías un precio? Con la pancarta Pero no Pero por ejemplo Te digo No No tengo precio para eso ¿Sabes lo que pasa Pau? Yo pienso que No tengo precio para eso Que Dani es una de estas personas A diferencia De toda esta gente Que siempre dice Que ellos tienen una opinión Pero si no gusta esa opinión La cambian Como decía Claro Dani no es de ese tipo de gente Entonces es complicado Te pongo un ejemplo A mí por ejemplo Si tú me dices Y en esto soy súper honesto Si te pagan 15 millones de euros Tú mañana cierras Te desocupa para no molestar Y todo esto Te diría No Pero sin embargo Si mañana cambias la ley De la ocupación Yo me retiro del mercado Pero gratis Pero dale la potestad a la policía Yo mañana me retiro Y lo he dicho en varios programas Mañana cambia la ley Porque esto lo expliqué Cuando la ceporra de la Belarra Quiso ilegalizar mi empresa Yo le dije Es muy fácil Señora Belarra Usted quiere ilegalizar mi empresa Muy fácil Cambie la ley de la ocupación Y mañana Nos vamos todos al carajo ¿Por qué no cambia la ley? Porque no Porque ella lo que quiere es Eliminar mi empresa Pero que siga la ocupación Que es su único interés Porque de ahí sacan votos Y tienen sus chiringuitos montados Y formados Pero no me vendería Lo haría gratis Si cambias la ley Y facultas a la policía Claro Todo ese tema de enfrentamiento Es para mantener el chiringuito Ni mal ni menos Absolutamente ¿Crees en el karma? Sí ¿Eres creente? No Y si no llega el karma Llego yo Me encanta esto Bueno Tú eres como decía Napoleón Napoleón siempre decía Que llega el karma Llega de su culpa Napoleón siempre decía Que Dios favorece A quien tiene más cañones ¿No? Hay que poner de tu parte Y Napoleón no era tonto Más o menos Última pregunta ¿Qué es para ti ser un hombre? ¿Cómo? ¿Qué es para ti ser un hombre? Hacer cosas de hombres Hacer cosas de hombres Ahora yo no me voy a poner aquí Ni machista Ni me van a decir Que soy de la época Pero yo he nacido En una familia Donde mi padre Cuidaba de su familia ¿Vale? Mi madre trabajaba Con mi padre Dieciocho horas al día Juntos No es que mi padre Trabajaba y mi madre Limpiaba No O sea Mi padre ha hecho de hombre Mi madre ha hecho de mujer Y los dos han hecho De padre y madre He vivido Con mis abuelos Que mi abuelo Era guardia civil Un hombre Tiene que hacer de hombre Y la mujer Tiene que hacer de mujer Pero no digo Que las cosas de mujer Son lavar y planchar Y fregar Para nada No soy tan retrógrado Pero El hombre Tío es el hombre El que tiene que cuidar De la familia Eso es lo que yo pienso Porque 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 es lo que yo pienso Me puedo equivocar Habrá gente que esté a favor O en contra Pero yo no estoy O sea No estoy diciendo Que el hombre Está por encima de la Igual que te estoy diciendo Que la mujer Es la que da luz Igual Es así O sea Nos vamos a la figura Del león y la leona ¿Alguien te dice Que una leona no muerde? O araña Y se enfrenta al león Cuando se tiene que enfrentar Lo mismo pasa con la mujer Yo conozco mujeres Que tienen más cojones Que los hombres Pero en el papel normal De un hombre y una mujer El hombre es el que tiene que dar Esa Como bien dice Luis El tema Ese de la protección La seguridad y todo Y la mujer Obviamente Tiene que estar ahí Y hay momentos donde Yo he tenido novias Que Depende de qué momentos Me han demostrado Que tenían más Para unas cosas Sin saber ahora bien Me lo han demostrado Y yo era el hombre Y ella era la mujer Pero Es mi opinión ¿Quieres despedir tú? Mandar un mensaje Para los jóvenes Sobre todo para los jóvenes Chicos Estudiar No hagáis tanto En redes sociales Escuchar programas Interesantes como este Pero sobre todo Estudiar Para no acabar Montando una empresa Como la mía Que yo he tenido Mucha suerte No puedo decirte nada Muchísimas gracias A vosotros Haber tenido tiempo Hablar con nosotros Hablando 20 minutos Macho Y espero que haya sido Un podcast o una entrevista Al menos en ciertas cosas diferentes Porque Os voy a dar una novedad Yo hasta ahora No he dado entrevistas De más de 45 minutos Pues agradecido Gracias A nadie A nadie Pues quiero decir Quiero decir Gracias de corazón A Sergio Luque Que él nos ha ayudado muchísimo A contactar contigo Gracias a ti A nuestros oyentes Quiero decir solamente que A veces juzgamos rápidamente Solamente lo que vemos En las redes Y no es así Hemos tenido la Oportunidad Y grande Honor De conocer a este gran señor Un grande ser humano Maravilloso Ayuda a los niños Ayuda a los animales Ayuda a los ancianos Da muchos consejos Hace el trabajo Uno de los Su trabajo es uno de los Más peligrosos del mundo Gana bien Le encanta la adrenalina Pero lo hace por el bien De la humanidad No sé ¿Quieres añadir algo más? Porque yo me he quedado Sin palabras Me hace emocionado en el coche Ahora Me ha encantado La charla contigo Simplemente eso Yoni Es ratificar todas tus palabras Y un hombre de honor De los que ya no quedan Porque ya son tiempos Donde reina la cobardía La mentira Y vamos hacia una distopía Necesitamos más gente Como tú Y gente como Bukele Gente como Dani Esteve Gente que quieran cambiar el mundo Y que antepongan el bien común A su propio egoísmo Familia Hemos llegado al final de este video No olvidarte de compartir De dejar un like Por favor De comentar Lo que has visto Qué opinas de todo este video Suscribirlos Porque 80% de vosotros No estáis suscritos Solamente dejáis un like O lo miráis Por favor Suscríbete Deja un like Y no olvidarte de compartir Y ser eclécticos Coge el mejor de esta entrevista Ser eclécticos Ser eclécticos Amigos